¡Suscríbete al canal! 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 y agarrar para el centro de Caracas para agarrar el metro. O sea, como que la gente del barrio le echa como tres camiones de bola más que la gente que tiene su carrito con aire acondicionado. Y los vecinos cercanos, me traería a decir que se llevan también muy bien, que son como familias abiertas. Los vecinos cercanos, porque no han metido un peo, gente que se quedó muy unida. En la cuadra todo el mundo era pana. Tengo muchos panos todavía que siguen viviendo ahí y mantengo comunicación con ellos, los panos del colegio, que en su gran mayoría son del valle, de coches, del cementerio. Vamos a tirarme aquí un traguito. Date, date. Como es este programa, tú sabrás que en cualquier momento suena una vaina y después no me estás diciendo ni dinero en cualquier cosa. Mira, ¿y edad es la primera pega? Como a los 15, por ahí 14, 15. ¿Qué tipo de alcohol? Coño, pero qué. Yo creo que era whisky. Ay, discúlpame. No, pero era unos 15 años, mérico. Pero en los coches. Y estaban dándole whisky a la gente y vaina. Ah, en esos 15 años de antes. Y un panita se tumbó como que una de whisky y le estábamos metiendo nosotros a escondidos por allá porque a los chamos no le estaban dando alcohol, pues entienden. y nosotros le estábamos dando escondidos por allá me acuerdo que me quedó en un apartamento un pana en Bellomonte y vomitadera o sea yo eso fue la primera vez que me acuerdo que no ¿pea a nivel del vómito? papi a nivel que no me acuerdo pues si no me acuerdo no pasó así mismo no me acuerdo ¿y la última gran pega que te echaste de adulto? ¿que recuerdas? coño hay una anecdótica e icónica aquí en la ciudad de Miami con varios panas que era el cumpleaños de un pana y yo me acuerdo yo estoy no sé yo tengo la teoría que me echaron una vaina en el trago no sé esa es la clásica no 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 me echaron en el trago te voy a decir la verdad me acuerdo del primer trago ya no me acuerdo más hay panas que me tienen un chalequeo montado que yo me estaba dando los besos con tres evas por allá en una esquina al mismo tiempo te estaba dando los besos con tres evas y yo marico eso no puede ser eso como que físicamente no funciona si es raro exactamente un poco de caras ahí unidas y vainas pero yo estaba muy ebrio y me rescató fue Nando de la gente así mismo Nando de la gente ah porque es la reciente claro sí pero te estoy hablando casi como tres años y el bicho me llevó para la casa y cuando yo llegué a la casa te lo dije lo voy a decir Nando de la gente también me dio un beso cuando llegué a la casa el loco me dice y yo le digo y mi carro ya veas el carro en el vale parking entonces bueno le vomité el carro a él le vomité el carro o sea tú o sea una historia muy dar coño que chingo oye que chingo se debe llegar para la casa pero le doy las gracias al pana que me rescató ahí y tal y bien bien que hiciste ayer no salí Oscarcito me vomitó el carro normal todos los jueves papi le volí mierda al carro tú eres clarinete de eso si le volí mierda al carro que feo que feo asqueroso mira y antes y antes de bueno de que te vomitaras el carro volviendo a tu época como karateka cuántos años te dedicaste a eso lo sigues haciendo como con frecuencia desde como los 5 añitos primero practiqué béisbol ok en creo que se llama los aguiluchos eso quedaba en la Carlota en el aeropuerto de la Carlota hay unos estadios de béisbol ahí como panino y yo siempre que pasaba por la autopista le decía a mi mamá como como que había un campo de béisbol ahí entonces coño al pana le gusta el béisbol pero me metieron en el béisbol y yo lo que hacía era ver los aviones marico era malísimo para esa vaina para ver los aviones aterrizando y era como para mí o sea como mierda un avión entonces que por eso los peloteros los ponen el mascachimodo para que se concentren en algo y no estén hueviando claro parte del chicle y como el tener algo en la boca marico para que hagas algo y mantengas el foco en el pelotazo que te van a los sites bueno me dieron un pelotazo una vez y me sacó esa vaina y yo siempre como que veía las películas que si de Bruce Lee o de Jean-Claude Van Dam Rocky Rocky 1 Rocky 2 y a mí todo me encantaba esa vaina entonces coño vamos a meterlo en karate para que lo que y me quedé en karate en karate desde los 5 años hasta los 20 años la cinta negra me imagino si digas fui selección nacional de como tal fui selección de la universidad central de Venezuela fui selección de distrito federal sé que ganaste varios campeonatos inclusive más pero 3 veces campeón panamericano no chapés dime cuál fue el coñazo más cabilla que recuerdes que te hayan dado en karate que te hayan sonado que te hayan dicho mierda no se lo podemos mostrar a las cámaras yo no tengo una muela aquí me dieron una mano aquí y se me partió una muela chequea chequea mira marico si le falta una muela no tengo una muela entonces me dieron una mano el karate no es de contacto el karate es de toque es muy técnico es muy elegante es muy tonto una patada tú puedes meter una patada en la cara claro pero es como que tipo pero así o sea tienes que tener burro de control con tus piernas para tocar nada más y tus manos aquí te pueden dar con todo pero el pana se le fue la mano y me conectó aquí y claro lo descalificaron yo estaba con botando sangre pero se me partió solamente la muela pues entiendo pero con el tiempo se me fue como partiendo la muela y partiendo la muela y partiendo la muela y que la di entonces me quedé sin muela ah pero nunca fuiste a que te la sacaran se te fue saliendo poco a poco y fui al al on todo lo que me dirá coño yo creo que esta muelita está maluca chequea ahí si papi esta maluca vamos a sacarte esa y creo que se llama tratamiento de conducto será que te sacan hasta el nervio y todo bicho le y no tengo muelita ahí y me da la dilla ponérmela ya que carajo tengo 20 años sin saber no se ve no se ha dado cuenta ya que tanto tú masticas bien para la antes en este día me hicieron un protector para los dientes y es con una vaina que te pone un plástico o un molde que tienes en la jeta asquerosa esa mierda y entonces me da risa que el molde el protectorcito le falta la muelita también perdón estás ahí estás corriendo malamente me pasó ahí papá perdón me estoy dando pelo pelo porque no es que lo haces ridículo pues es un pelo no aguántalo vamos a llévate vamos a llévate voy haciendo una cosa vamos a jugar el primer juego del programa te parece vamos a jugar yo nunca yo nunca juguemos yo nunca perfecto ok los que están aquí los que estén acompañando los que estén viendo también en su casa pueden beber si tienen algo ahí si les ha tocado dale también ¿te has jugado yo nunca? creo que sí cuando no cuando no si has hecho lo que yo digo yo voy a decir que supuestamente nunca he hecho o que si tú me dices ¿has patinado alguna vez? y has patinado ok y que tú has dicho ponte la patina para comer el cáncer tienes que beber yo nunca he dicho perfecto mira yo nunca ¿y eso con qué? con esto yo estoy emocionado ya yo nunca me he echado una peda de anís yo pero hablando de Anima saludo al pana Junior Petare que ese dicho le mete el anís durísimo o sea alto pana ¿es Junior Petare o es J.R. Petare? es J.R. Petare yo le digo no le digo J.R. Petare pero yo soy respetuosa J.R. J.R. es alto pana yo creo que es J.R. pero es que ya el Wisconsin me está pegando y dije Junior yo quiero que me regalara unas a Jordan 4 pero lo hemos me vendió me vendió una me vendió una customizada de Venezuela le puso mi nombre que lagra yo nunca he comido carabotas con mayonesa no he comido nunca esa vaina carabotas con mayonesa es horrible te estás loco te estás perdiendo un manjar de la vida marico si le echas esa tomate una pasta con un italiano con un italiano marico carabotas carabotas le vas a echar mayonesa esa vaina las refríe refriticas en la mañana siguiente con arepita y queso y una cucharita de mayonesa no te estás perdiendo ok yo nunca he llegado sin nada que compartir a un compartir no si no se lanza eso no se lanza eso ok yo nunca una fiesta country porque es que una contribución si llegas con la mano así yo nunca le he dicho a un amigo que su novia es tóxica y luego ellos siguen juntos traeme más porque tengo burra epa que es eso que significa eso ahora te la tienes que tomar ahora si completo ahora si bebe eso ahora si puedes pero ya lo tienes ahí aguaíto no hay nada si si esta bien esta bien este fue legal ustedes también si quieren upa vuelve a sonar la chicharra esta como rascada suena raro la emborracharon verdad oye es que la aplastaron en el avión vale me abrieron la maleta y me abrieron esa chicharra chicharra suena la i suena la i se rascó no se rascó se rascó es como el tío borracho de la chicharra que teníamos antes pero bueno mira yo nunca he tenido sexo con la misma persona que algún compañero de grupo no si estoy feo que feo ah dos fueron dos ok dale dale no y tengo amiguitas o sea que se han comido varios panas y eso siempre pasa está bien eso es normal todo el mundo está buscando su felicidad hermano es verdad me gusta esa mentalidad abierta todo el mundo está buscando su felicidad todo el mundo el pasado tu pasado tu pasado hermano mira yo nunca he sido regañado por una mujer debido a que a su hija le están enseñando el hacha en el colegio ¿cómo lo habiendo? yo nunca he sido regañado por una mujer debido a que a su hija le están enseñando el hacha en el colegio no, sí, eso me pasó una vez una tipa se arrechó conmigo porque hay que tomar ¿no? sí, claro una señora me formó un pedo en la calle ah, tú eres el que canta el hacha y yo sí, yo súper simpático sí, claro ¿cómo le va? ¿cómo le va? sí, no, no le digo o sea ¿cómo le va? sí, bueno estar ¿qué bola tenés tú? ¿cómo ha cambiado la sociedad? este en estos días entré para el colegio de sorpresa y le estaban enseñando una canción ahí una tal hacha y en vez de los pollitos y yo señora porque señora pero cambió su hija a colegio no, 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 no es mi culpa ¿qué onda la tienen? las profesoras ahí cantando el hacha y los niños también lanzándose un reggaetoneo ahí sin querer sin querer queriendo sin querer queriendo coño, es que cuando suena el intro el hacha hay una vaina que se te mete no digas por dónde no, no, no pero cuando se mira yo nunca ay, qué rata yo nunca he sido llamado duende te han chalequeado con eso eres tú chalequeo del valle me decían este muñeco de torta tarzán de bonsai o sea cualquier cantidad de chalequeos divertidos además un recreativo tarzán de bonsai está bueno carachísimo un bonsai es chiquitico imagínate tarzán dando vueltas por ahí en una jungla inmensa está bueno yo nunca me he sentido avergonzado de un familiar en algún momento sí claro que sí sobre todo cuando toman y ven sí, claro mi mamá mi mamá borracha los papás y la mamá de uno borracho es ladilla mi mamá en un carioque no mi viejo canta bonito pero que ladilla que lo o sea que te vean que estás en la fiesta y tu papá y tu mamá te enborrachas y tu mamá 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 es una ladilla una pena horrible mira 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 que lo ahí vas ahí vas hermano ahí vas estás bien estás bien yo nunca me he caído por las escaleras luego de dar una entrevista en Mérida muy específico no muy específico no no lo que pasó en Mérida eso sí te va a tomar porque para contarte el cuento échame el cuento entonces estamos saliendo así y entonces tenía que salir uno por uno entonces abrieron como un como un pasillito de chamitas y chamitas ¿para qué salís? porque si no nos iban a dar eran como dos mil chamas de la radio y entonces cuando yo iba saliendo el pana que me va conmigo de esa seguridad que cree que te van a salvar la vida abrazando claro y las chamitas como tranquilitas las chamitas estaban tranquilitas cuando vengo yo corriendo con el pana el pana me abraza y me enredo con el pana y me fui de boca así pero entonces había una chamita que me había regalado yo fui el último ay toma una zamba ¿sabes? la zamba de fresa ahorita mierda que la amo y la oro marico entonces la chamba me dice coño una zamba para ti y para los chamos y yo gracias mi amor y yo salí corriendo con mi zamba 35 ¿no? una sola ah vale cuando me caí me caí así de boca pero rescaté como dos pues entiendes ok ok rescaté y ta 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 me coño quería mi zamba está bien está bien no me rescaté como dos ay con pena ay me cagué la risa pero rescaté como dos me hice el recontroló que me fui para la banca mira hablando de anécdotas muy específicas mira esta que loca yo nunca he tenido que negociar en Maracaibo con la madame de una chica de la noche en nombre de A.5 oye que tú estás enterado de una vaina yo creo que fue o sea no o sea aquella rata no no lo que pasa es que si hablemos de eso hablemos de eso negociando el nombre del grupo hay que tirarse el trago primero para contarte la vuelta coño vale negociando con una madame no cuando cuando comenzó A.5 estábamos juguetones todos teníamos 20 teníamos 20 años ¿estás claro? que bueno estábamos juguetones estábamos hormonalmente afrodisíacos no y aparte coño de la fama la vaina viajes gira estábamos juguetones entonces fuimos para Maracaibo y entonces uno de los panas dice marico vaya me una llevas de esta felice y tal la llamamos y tal entonces jugamos y 5 para 5 un vacilón esto fue en el año 2000 y entonces cuando y nosotros no queremos pagarle no da la vida pagarle entonces coño nosotros creyendo que como éramos a punto 5 las editas nos iban a exonerar ese pago entonces no papi las editas mire y quien paga aquí y entonces ah y quien paga aquí y entonces nos hicimos a los locos y las chamas llamó a la madame mire estos chamas no quieren pagar entonces la madame nos llamó de vuelta me tienes que decir quien te ha hecho quien te ha hecho paja cuando todavía estoy echando el cuento cuño quien le habrá hecho eso también en el tema mire mira entonces la madame nos llamó mira que si no pagas ya mañana te voy a te voy a sacar en el panorama queda punto 5 tengo fotos de ustedes tengo la jeva entrando para la vaina yo estoy aquí abajo y si no pagas la vaina estamos mandando unos bichos malos entonces no le estuvimos quedando hasta propina le dimos estás loca claro claro pero negociando negociando claro estamos cagados que bueno no estás loco mira buen cuento yo nunca he escuchado a mis papás tener relaciones no weón coño yo no yo en verdad no te tomas ahí tú que tú que edad tienes weón 3-1 tu vida está en como cincuentones pero todavía no no un pelo un pelo más pobre pero me tocó aparte en mi casa eran como esas casas en las que se hablaba mucho yo creo que déjame meterle una papita de este por cierto un monchito saludo a la gente de youtube que no le gusta que tiene peos en el oído eso se inaugura feo ¿verdad? bueno pero ah entonces me rasgo y no como papita no no me parece no lo voy a hacer no me parece mira este la verdad que mis viejos en mi casa yo lo escuché yo fui un pelón marico ah tú fuiste pelón mis hermanos me llevan 10 años demasiado pelón tú fuiste demasiado pelón entonces fue una noche yo fui como literal una noche saludo a Emi y mi mamá dándose el coñazo entre ellos una de una loca marico y salí yo 10 años después el pelón y mis viejos me llevan burdes de años o sea mis viejos tienen como 80 años casi 80 años pero tú los ves parecen dos chamos de 60 son burdes joviales son bien de pin besitos para los padres que escuches mira yo nunca yo nunca he cantado a ti te va a caer el hacho porque eres una perra borracha en lugar de la letra original no me asispeaba la voy a tomar porque va a vacilar contigo pero y para pasar los tostoncitos están buenos pero vos es un momento que era la joda pues esa vaina yo creo que salió de San Cristóbal no sé por qué carajo pero la primera vez que yo canté eso ah pero si lo cantaste no el hacha que cantaba el hacha y a ti te va a caer el hacha porque tú eres una perra borracha si, si, si fue un y yo perra tú eres perra coño que de pin y se regó la vaina perra borracha si hice por en varios estados pero yo creo que la primera vez que lo escuchamos así fue en San Cristóbal que fino muy específico también yo nunca he corrido por todo un hotel encapuchado con réplicas exactas de armas y me ha llegado la seguridad del hotel con policías a la habitación te están mintiendo coño no lo que hicimos no, no, bueno ajá ajá ya te está cayendo la locha o sea el whisky no, lo que hacíamos nosotros que sí, verdad no eran réplicas exactas de armas verga la gente suena como que si somos terroristas marico este eran unas pistolitas que uno compraba ahí en la encrucijada marico ya va pero esas bichitas de balines se veían se veían las negras se meten el paro pero la negra mete el paro lo digo que yo en un puto barrio yo sabía que esta no era este de juguete claro y entonces uno se caía a balinitos si balines esos que eran como naranjados claro amarillitos y metías un verguero así como en la compramos una bolsita ahí en la misma baena aquí te la dan en arrecho se te ponen una presentación pero ya te la venden en una bolsita transparente y tú te caías a tiro con esa y gozamos una bola y si es verdad en Puerto de la Cruz creo que fue que llegó la policía ¿qué es lo que pasa aquí? porque estábamos nosotros escondidos así como que si estábamos papi éramos tomándose muy bien y se caga la risa la coño madre la risa la coño madre mire ese sí bueno papi feliz navidad feliz navidad compadre año nuevo yo nunca me he entrado coñazo fuera del dojo no bueno una vez esto es una anécdota bien cómica y le mando un saludo al pana con lo que pasó al pana con el que tuve el altercado un conato de peo mi yo estaba comprando en el Zambil una un domingo el Zambil me pareció cómico en esta parte del cuento no me lo esperé yo estaba en un domingo ya el cuento empezó tenía que enviarle un depósito a mi mamá porque no sé qué carajo no me acuerdo por qué y el Zambil era el único banco que estaba abierto un domingo claro obvio entonces yo te hago la coño mamá me vas a seguir bueno yo te lanzo la fuerza ahí el domingo bueno listo le lanzo la fuerza y en el piso abajo había una heladería F que estaba ahí chiquitica que tú compras unos colitos de helado y bueno yo estaba con mi ex esposa en ese momento y voy a comprar helado habían dos colas una para pagar y una para retirar el helado y yo le digo coño haz tú la de retirar el helado y yo hago la de pagar igual estamos haciendo las colas los dos entonces claro cuando pago aquí mi helado y me voy a mi cola de retirar el helado los que están delante mí en esta cola creyeron que yo me estaba coleando en esta cola claro entonces cuando yo estaba ya mi jevita estaba a punto de llegar a retirar el helado y los panas mire estos huevos se están coleando entonces cuando yo voy a entregar el ticket se mete la jeva y el chamo se meten delante de nosotros y empiezan como que huevones estos no da coleándose y entonces como una buscar sabroceando sabroceando y entonces cifrito mariquito este no da y entonces yo le decía a la jevita como que cagar en su helado me suena culo cuando la jeva retira su helado con el pana empieza a decirme no mariquito cifrinito no se que que tu crees que te ibas a colegar y tal y le dice a mi jeva y tu cifrinita no se que y tal y mi jevita le dijo no 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 mi amor discúlpame si te vas a dirigir a mi por favor si quieres dirigirte a mi por favor lávate el cabello que lo tienes muy grasoso mano esa vaina eso fue eso en la cola lo que tu estas haciendo fue en la puta cola de 20 personas todo el mundo como la cancion esa claro totalmente mariquito una es la helada otra es mi amor si quieres hablar conmigo lávate el cabello que lo tienes muy grasoso no le digo grosería no pero coño eso es peor y eso es una daga en la costilla y entonces la chama que me lanzó el helado encima marico yo lleno de helado pelo lleno de helado bueno cuando yo entonces nos fuimos y yo le decía al pana coño pana esto va a salir agarra tu loca vale agarra tu loca coño llévatela marico porque de pana la pata por culo que no le puedo dar la jeva te la vas a tener que dar a ti hermano entonces coño yo estaba como que nervioso marico estaba ya desesperado cuando nos bajas para el coño se ve que la jevita le dijo que bola el chamo te sometió el helado no es se me imagina a la jeva como que ay te le mariquiaste te le mariquiaste te le mariquiaste un cara que se llama oscarcito imagínate tú en ese tiempo era punto 5 todavía menos mal que no existía esta verga porque si no estuviese en youtube estuviese en la patilla y entonces en todos lados y entonces cuando me estoy yendo yo le digo a la jeva estoy picado vete para el carro que cuando que voy a mandarse a casa mamá porque ahorita en las cámaras entonces cuando voy caminando buscando la seguridad de la vaina me encuentro al chamo y el chamo me dice ahora si no vamos a caer coñazo mamá y yo coño en verdad bueno mamá dale pues y nos dimos unas manos y le conecté al pan aquí y lo esquivé pues le metí y se le partió hasta que la cara es burda escambialosa claro y le partiste el pómulo y entonces sangrero y los ojos así bien cerrados y el chamo como que tratando de pelear conmigo y le golearon en el otro ojo marico ah pero los viste si pero entonces después le llegó a la jevita marico como una gata salvaje y se metió encima marico cuando vine a ver en pleno salmí a las 6 de la tarde un domingo marico estas loco y cuando yo vine a ver estaba sin camisa porque la jeva me rompió la camisa el pan ensangrentado y yo con la camisa guindando aquí porque lo que me quedó fue la manga marico y en eso llegó la policía chacao y quieto ahí entonces claro yo era el malandro era yo porque estaba sin camisa y nos llevaron esposados marico para la policía que chacao que está ahí mismo te las pusiste te pusiste caminé todo el puto sambil esposado así y la policía me daba pata por culo me daba re chera marico dale muévela tú y yo mami no me daba pata por culo yo estoy tranquilito y me daba y cuando llegamos a la vaina el chamo reconoció que todo el pedo había sido por su jevita marico así claro sabes que yo no quiero estar aquí marico y te pido disculpas el tipo fue un hombre ah fue un caballero bueno ya con el ojo así chiquito con sangrentado no el pana me lo dijo el que salió jodido fui yo mira el ojo como lo tengo y yo le dije no papi salimos dije papi que lindo no la notaste le dije coño salimos jodidos los dos porque yo quería venir a comerme un helado con las evitas marico tú también yo no quería caer en el coñazo y entonces el pana pero igual y después me lo encontré en una cola y pero tiempo después o ahí mismo como en los tres meses en las Mercedes yo estaba como que así y veo para el lado y el pana no sé si era dueño de una ¿sabes los camiones esos? que tienen como unas cristalerías que tienen como una vaina hacia atrás que aguantan los vidrios en el medio tú nunca viste las cristalerías el pana estaba manejando esa vuelta no sé si era el dueño de la cristalería o el chofer de la vaina y me hice el loco marico porque qué sé yo si el pana me da unos coñazos con el camino le he dicho mano terminaste con la loca o no no ¿para qué pasó mi brother? no me hice el loco y mierda te he dicho el que me dio unos coñazos que la dilla que la dilla que no está eso en YouTube me hubiese gustado que estuviese claro Oscarcito lanzando coñazos poco vivo pa sí marico y se me hubiese acabado el bullying para toda la vida por enano y esa vaina marico es que la gente no sabe tu faceta de esa coñazos no quiero que la sepan esa vaina más horrible que hay esos nervios desde ese momento horrible no 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 nada que ver salud por eso papi salud por eso hermano y por qué mi trago está más amarillo que el tuyo yo tengo roncito tú tienes whisky yo nunca me he afeitado o depilado el ano papi yo me afeito toda mierda o sea hay una una jita me dijo una vez hace muchos años me dijo mira se puede hablar aquí sin careta ¿no? por supuesto la gente me dijo una de las cosas que más yo eh agradezco es un pipí hidratado un pipí hidratado un pipí hidratado un pipí marico entiendo un nivea entonces menos no pero esos son productos que no son para el pipí marico sí no 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 cuando llegaste dijeron que huele rico claro entiendo que digan que el galado es feo pero huele siempre bien entiendo entonces empecé a echarme productos raros perfumes hay nada de un perfume esto tiene alcohol entiendo entonces no no pero es que perfumen los pelos hablando de los pelos ay que afeitarse marico porque coño los pelos están ahí para algo los pelos de tu gigote la barba la nariz las axilas totona y pipí culito todo eso tiene un porqué pero coño sin pelitos es más de pinga marico es más limpiecito pues entiendo yo tengo una amiga eso lo conté en estos días que la jeva le dijo a su novio no vayan a dejar de hacer hermanos lo que tengan aquí oye la jevita le dijo te prohibido que te afecte el pipí porque si no andas en algo no vale pero que nivel de pay no vale es un cuai meo feo o sea que la jeva te diga no te afecte el pipí porque si no andas en algo y aparte dispuesta a calarse su huevo peludo solo por saber que el tipo es fiel aquí estamos hablando después de varios con su huevo peludo los chomos están así como que llorando porque la jeva entonces te quitas los pelos en todos lados papi en todos lados yo soy medio lampiño yo soy medio lampiño gracias a Dios no tengo no me gustan como los pelos yo lo hago pero autosuficiente yo nunca he ido a un lugar a que me lo hagan pasa que y es incómodo ah no si hay unas posiciones que no uno mismo se lanza ahí un rato exacto pero un peo pero no tampoco es que coño te vas a poner sin cuatro para que venga una jita de feita marico no 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 por eso ese es el problema pero uno si lo hace es una opción claro pero ahora si alguien entra al baño en pleno proceso en el que te estás o sea estás que si no 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 que pasó pero no como las evas que si marica tu sabes que la otra vez cuando estaba no marica chama esa vaina no me ay coño eso es horrible las evas tienen una confianza para esa vaina bestial mira ya estamos terminando vamos a mira yo nunca yo nunca ah mira este yo nunca he escuchado en vivo a Daniel Sarcos decir la orquídea puede cambiar en cualquier momento coño eso es un tripeo eso es lindo eso va ganar llorar joh eso va ganar llorar ahorita eso es un depin lo hay que tomar no 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 puedes no puedes mirar el trago así estás loca te vas a matar ya va el tiempo te lo pidieron te lo pidieron no lo vas a matar es que no lo vas a matar pero es que le puedo echar como refresco una y así no yo te lo perdono estás loca vale que cuando cuando suena la vaina esa es que te hay que darle es cuando la no pero es que son los de Caracas que están ahí locos son unas ratas le vienen a los perros pero es que mostrarlos en la cámara no podemos mostrarlos en la cámara no para romper las reglas aquí espérate ese mambo no se lanzó el agua el día te va a ver rata estaba guao igual estaba guao estaba guao sabía feo esto no te da guao un coño mambo no ese lo vi cargadito no no ya yo creo que debemos terminar yo nunca ya hemos terminado yo nunca no 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 ya salimos ilesos me iba a morir oye es que estamos terminando ni siquiera que paso lanzaron unas luces ahí discotequeras te pillaste si si me gusta me gusta el pane está activo lánzate la vuelta discotequeras para ver perro otra vez ajá una rata no se si es el wiki o la verdad que estoy viendo luces y todo si vamos a esperar a que nos salen el tradito dale el que sea el que sea no pues ya vamos a poner locos ya que pasa compadre todo bien como están todo bien ahí que me prendí si que la de ella había ratos sin grabar me prendí gracias simenita por favor es que menos mal que no es más suave si a ti a ti tu añeres una rata salud por eso salud por eso feliz navidad ok damas y caballeros llegó el momento de hacer la primera pregunta shot de este programa que cara es una pregunta shot te cagas ahora tú eres el marico pregunta shot que es esa mierda que pregunta shot mira fíjate tú querías anisito te trajimos tu shotcito de anisito tu shotcito de anisito pero por qué me lo cambia eso te lo dieron a ti agarra aquí pues agarra este cual quiere cual quiere ajá prepárate prepárate sonas la grita y aparte huele como no me estoy acostumbrado a estos anises gringos de verdad coño los anises venezolanos son los que son ok fíjate como funciona la pregunta shot yo tengo una pregunta y tú decides que hacer Oscarcito si me respondes la pregunta y seguimos adelante con el programa o si me cambias la respuesta por beberte tu shot de anis es la dilla tú decides porque es una pregunta claramente diseñada para que no la quieras responder dale que la dilla dale ok señor Oscarcito cual ha sido cual ha sido el famoso mas insoportable con el que hayas trabajado puede ser que ya las producí un tema le hayas escrito un tema que hayas ido por una entrevista el que sea pero el dicho mas insoportable te has dicho este dicho es un mamagüevo coño es que no se marico he tenido suerte huevo no he tenido suerte tú sabes que te voy a explicar mi respuesta te voy a dar mi te has rascado estás lanzando hielo ya perro para la gente mira este mucha gente endiosa tanto a veces se confunde o cree conocer a los artistas huevo yo estaba con jennifer lópez huevo con talia con will smith con mark anthony con ricky martin huevo y son tan son caras tan terrenales huevo son gente son muchos panos son muchos panos son muy de pinga huevo o sea aquí hay un restaurante donde venden arepas y vaina y pabellón y vaina y tal y yo estuve grabando un disco de jennifer lópez que no no se si vaya a salir porque eso fue hace como 3 años y eso se como que se engabetó un disco de de baladas jennifer lópez cantando pura balada en español porque a ella le gusta ese rollo canta así apasionado novelero y la jeva comió por 6 meses por ejemplo pabellón criollo pequeños arepas y tal y ese restaurante no sabe que jennifer lópez comió por 6 meses esa vaina puedes entender cosas como esa entonces la gente cree conocer a los artistas los temperamentos de los artistas creen la gente cree que que la gente es amarga o lo que sea y bro son tan de pinga no hay ninguno no hay ninguno coño madre ninguno marico pero ni un bicho que te haya hecho una entrevista que hayas dicho verga pero este bicho si es pero es que no recuerdo no recuerdo he tenido suerte con eso de verdad me han pasado con la misma jennifer una vez me dijo como que mira esta anécdota con jennifer es comiquísima yo estaba sentadito así y estaba aquí sentadita y la jeva me dice escarcito me gustan tus pantalones y yo mira le digo marico como le explico yo a esta jeva que a mi tu culo perdón no 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 que si como le explico yo a esta jeva que me compré esta mierda 3x20 en el dayland y dios mierda entonces estaba como que pensando muchas muchas respuestas estás erutando y todo se escuchó perdón se escuchó bueno tienen tiempo sin grabar perdóname y entonces le tuve que son esto y le dije coño jennifer te voy a ser sincero en el dayland me la compré en 3 3 pantalones por 15 dólares en el dolphin y la jeva me dijo no es así la marca la jeva me dijo mira estúpido así porque la jeva es muy pana me dijo mira estúpido gafo si mira mis zapatos 20 dólares estaba en sell online me los compré en la tienda tal 20 dólares marico yo le veía los zapatos pero las cuñomales le lucen de mil me dio una tremenda lección porque es que a veces uno cree que los artistas son bueno compadre no queda de otra que tomarnos nuestro chochito dale papi sin miedo bueno debido a que es burda marico estás loco tú sabes como que están echaderajando la vaina cuál es el truco cuál es el truco está pasando la nariz como así en verdad respira por la nariz pasa más colado es un mito en verdad porque todo el mundo dice así como que aquí estos panas son borrachos vinieron para acá vinieron para acá tomó a caño buenísimo buenísimo así como que cuando ay voy a nadar aguantando lo más que puedas y después lo sueltas y suelte ya mierda con youtube superamos bueno aquí dejaste un poquito pero vamos a perder mira yo no soy tomador superamos la primera pregunta shot muchachos por favor eso solo quiere decir que llegó el momento de hacer la verdad o reto pepsi verdad o reto pepsi ti caga ti caga más que con el puto no prepárate porque es con tapitas esa es la estrategia que uno usa para agarrar eso es lo que uno evita tapitas de pepsi una tapita es la verdad y otra tapita es el reto verdad o reto pepsi que quieres hacer verdad o reto 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 así de malando me encanta reto pepsi este es el reto pepsi que vas a tener que cumplir barico no lo vas a cumplir no te vas a pelar tanto no lo vas a poder cumplir quieres escucharlo recita sin equivocarte el intro de mala conducta de franco y oscarcito mierda más si me acuerdo haciendo un registro en la cronología del tiempo desde que se respira amor en el planeta de los imperfectos se muestra imperante la debilidad ante lo angustiante y hacemos de este arte un placer que el corazón nos parte nos enamoramos de la no me acuerdo nos enamoramos de las confusiones y las antiguas nos enamoramos de lo indebido y de lo que lo imposible fatiga hacemos lo que nos den la gana con nuestro corazón así la felicidad causa en el mismo autodestrucción marito eres tremendo que ese huevo te dije ya es más dame un shot de esta te quedaste loco la pegaste completa te quedaste loco pero me ayudaste ahí pero me ayudaste ahí con una palabritita coño haciendo un registro en la cronología del tiempo nos hemos dado cuenta que cronología es una palabra que te gusta la he usado tres veces cronología es tu palabra cronología es tu palabra coño salud compadre que fino marico superaste el reto pepsi la partiste estoy sudando marico no la partiste tengo el cerebro a 500 agotado te voy a hacer una vaina medio emocionante escucharte decir haciendo un registro en la cronología al tiempo haciendo un registro en la cronología es un tripeo hacer un tripeo es vintage claro y buen tema me gusta claro que buena época que loco esa canción se pegó por ares yo recuerdo esa época de bajar vainas se pegó con mi voz nada más marico lo que pasa es que yo como era el demo y yo le iba a presentar la canción a franco marico escucha esta canción en el demo o sea ni siquiera pero era yo mismo se pegó en la calle el demo no sé como carajo robaron esa mierda por ares porque sabes que tú tenías la en la computadora y como que lo que estaba ahí no sé como te tumbaban los hackers y vainas que son saludables que son altos panas todas las ratas y entonces se robaron esa vuelta y marico lo hiciste completo y se pegó esa mierda en el mira me están diciendo que esto ahí no se está escuchando porque me pego aquí se pegó por ares claro yo recuerdo esa época y tuvimos que hacer la versión como que marico la ganata pega en la calle vamos a aprovechar esta colita Franco grabó su vuelta e hicimos un video y todo aquí en Miami por cierto con Daniel Durán tremendo video que igual es esa época no? video bien de pinga video bien arrecho no se lanzaron una buena época de videos ustedes y demás hicimos con Daniel Durán hicimos para que lo tengas claro mala conducta hicimos el hacha este yo hice pero yo hice tú eres perfecta con Daniel me gusta y verga eso fue como los inicios de Daniel también con vidas más más cabrones puede entender pero haciendo un registro en la cronología del tiempo desde que se respira mona en el planeta la verga buena época no 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 vamos a ver un pelo más atrás para seguir como repasando tu carrera medio paso a paso vamos a ver de nuevo para punto 5 en qué momento supongo que fue con ese grupo tú dijiste tipo verga marico estamos pegados lo estamos logrando estamos montados estamos aquí yo como viví en un barrio marico lo estoy haciendo que dijiste mi chamba ser cantante lo estoy haciendo lo estamos logrando estás mi chamba yo soy cantante pues que hago yo yo soy cantante yo me mudé a los 17 años del valle para el cementerio porque en la casa prendieron el aire otra vez cuando vivíamos en el valle cuando nos mudamos en la casa que vivíamos en el valle eran alquilados y van a ir de esa casa entonces mierda mira que tienen que desalojar la casa mierda para donde nos vamos entonces mi papá mi mamá se fueron como para Margarita a vivir con mi hermano y yo me quedé viviendo en casa de mis abuelos en el cementerio en el cementerio yo estaba entrenando era atleta pues entiendes y tenía que trotar con la selección de distrito federal a las 5 de la mañana mierda y entonces pero levantarse pero trotando a las 5 en el pedagógico en el paraíso Marico tenías que agarrar puto tubo a las 4 y media de la mañana con el boulevard o sea la vaina ahí del cementerio literal donde en el cementerio en el mercado del cementerio mi abuelo vive cerca ahí en la avenida principal del cementerio entonces cagado mano porque todo el tiempo entonces dije no bro tengo que salir de aquí porque siento que en cualquier momento me van a robar a las 4 y media de la mañana entonces me mudé para el marqué en una habitación con unos haitianos por cierto ok que cuando hubo el deslave de la guaira te acuerdas esos haitianos su familia vivían en la guaira y después se mudaron como no te miento marico yo estaba en una habitación con la señora que era haitiana por cierto y después se mudaron como 15 haitianos marico para esa casa el mismo apartamento claro era mucha gente metida en la vaina entiendes super de pinga los haitianos marico eran super alegres pero bro éramos como 16 personas para almorzar entiendes o para cenar epa que pasó epa epa yo saludando a 16 personas cuando yo siempre bajaba ahí para agarrar el metro yo no tenía carro estaba a punto 5 pegado y ninguno tenía carro estábamos todos en la vuelta comenzando pero era la película entiendes que ese es otro chime que lo puedes meter dentro de esta historia que a punto 5 no pagaba muy bien por lo que tengo entendido en su momento como que pagaba que no oye que no coño que no da tanto cobre ah no al principio no marico como todo grupo pero cuando cuando está a punto 5 empezó a pegar y ahí en esa misma eso es la avenida Sander Marquez y hay una hay una ahí está el colegio San Agustín claro entonces yo vivía en un edificio que se llama Aries si no me equivoco en ese edificio ahí cuando había alquilado y cada vez que yo bajaba la chamita como que claro tú eres no es el colegio y dices mamá estamos pegando porque claro las chamos que nos están conociendo en el metro la gente tú veas como que ¿qué pasó man? claro y aparte un grupo de 5 una vez me preguntaron ¿qué haces tú en el metro? y entonces yo no yo cayéndole a cola a la gente porque no coño se me jodió el carro no si marido coño esto es para pisar tierra de Panamá porque esta mierda esa hay una de la fama los carros esto de lo hace uno y dice ah papi no había carro no había nada claro pero vacilamos es que en la música la gente cree que los artistas al comienzo tienen las lucas pues entiendes cuando a punto 5 yo me compré un carro que vino el paro petrolero en el 2002 por ahí 2002 me acuerdo clarito y yo con lo que había reunido ese año y medio me cumplí un carrito y vino el paro petrolero me quedé pelando bola marico y entonces pero pelando bola papi que no tenía nada no tenía nada no tenía nada entonces yo vivía en San Antonio de los Altos y para echar gasolina y vayan eran unas colas locas larguísimas me recuerdo de esa vuelta y la gente pedeza vendiendo vainas que si no unas conservas de coco aquí en la cola papi espérate yo vendí empanadas ahí en la Panamericana pero con con vueltas artísticas por ejemplo vendiendo empanadas sí pero era por pelazón de bola marico o sea no tenía plata marico estaba en cero 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 me quedaban cuánto que ahorita que te digan a ti que pasa que en Bolívares no se ve la conversión ahora mismo pero que te digan que te queden 50 dólares en la cartera marico tú dices me voy a la ti pegado como a punto 5 pero pegado en el bolsillo pero pegadísimo claro y entonces pero me quedan 50 dólares ¿qué hago con esto? me compré unas harinas pan y que si dame de un kilo de carne un kilo de queso y un kilo de no sé vaina así y me fui para la Panamericana a hacer la cola con mi prima que vivíamos en San Antonio a vender empanadas mientras hacíamos la cola cuando la gente llegaba yo a punto 5 pegaba marico estrella de la música pop teenager icónica de Venezuela con un orquídeo encima claro sí marico te lo juro y entonces la gente me preguntaba marico ¿qué haces? ¿tú no eres la punto 5 hermano? o sea me llegaban ¿de qué tienes ahí la empanada hermano? coño papi de queso, carne y pollo quedan tres y me ¿tú no eres la punto 5 rata? sí marico ¿qué haces aquí? ¿qué haces aquí en una empanada? entonces yo marico no tienes idea el poco de culo que he conocido mi prima está la que está en una empanada pero para estarle yo en la casa mano vengo mi prima y que vendé empanada coño un tipo de labio un tipo de labio pero era la vuelta la película que papi yo me ponía gorra lente y caminaba con una cabita de anime por la cola entregado papi empanada está claro que las empanadas están buenas sí dame dos y la gente como y las mismas labias siempre no marico para estarle ya en la casa hermano prefiero ser algo marico y no tienes el poco de culo exacto y no siempre hay niñas lindas y los tech y ven papi el poco de culo que he conocido aquí y que vendiendo empanada es un tripeo y que vendiendo empanada es un tripeo pegado lo que está era pelando a la marico por eso que yo le malandro yo digo que mi concepto de malandro siempre lo digo es decir que mi concepto de malandro es de malandreo a la adversidad marico a la vida o sea ese es mi malandreo marico o sea porque panas murieron panas robaron hicieron malandreo de otra vuelta pero mi malandreo fue siempre como que sabes que de vida cállete a coñazo conmigo para decir pues y fue la manera de salir adelante para nada jodiendo y vacilando y hasta el sol de hoy hasta hace 5 años estaba pelando bolas porque me divorcié di plata para acá devolví plata porque no pude no pude ir más nunca para Venezuela y tuve que devolverle a toda la gente que me había contratado o sea estaba como que económicamente marico fue un momento pero yo hablaste como del negocio de la música fue un momento donde me metí unas inversiones y perdí plata marico estaba como que bien quebrado o sea una carrera bien grata o sea depende de muchos factores ¿no? por eso es que yo di gracias a Dios que tengo una familia súper hermosa y que me han inyectado de alguna manera equilibrio espiritual y emocional sobre todo por eso que a veces los artistas caen en depresión o se suicidan y drogas mierda yo nunca he caído en esa vaina marico porque tengo una familia hermosa para estar claro pero es entendible porque tú puedes estar pegado y todo el mundo te aplaude todo el mundo te quiere pero debes bueno o sea te están a punto de dar el apartamento o de la casa o debes plata y o sea son muchas vainas jodidas marico que la gente no entiende pero gracias a Dios he salido a punta de Diosito a punta de echarle bola y todo el tiempo sonreír una buena hubo volviendo a punto 5 como que ese momento de tu vida para ir como cronológicamente haciendo un registro de la cronología del tiempo hubo un momento en específico que te haya llevado a decir bueno a punto 5 llegó hasta acá o simplemente ya fue como un acumulado de cosas marico vainas locas de la vida a punto 5 estaba número 1 pegadísimo señor bueno una locura una locura pero como todo va mermando artísticamente o sea como que ya la fanaticada a punto 5 cuando salió en el 2019 2019 vaina estoy borracho marico en el 1999 marico imagínate la vaina 1999 hace un rato nació a punto 5 en el 2005 2006 papi son 7 años entiendes las chambas que tenían 19, 20 años tenían 26, 27 años estaban embarazadas tenían dos hijos estaban chambeando ya no estaban para la vuelta de las fanaticas a punto 5 es que siendo honesto el fenómeno de las boybands también fue como algo muy fue mermando franco y yo fuimos relativamente culpables de esa mierda porque nosotros hicimos calle ciega los hijos de la calle o sea la cachorrita nosotros hicimos como que el peo reggaetonero si nos analizas como históricamente no es algo que sea tan rentable durante tanto tiempo exactamente tiene un ciclo de vida más corto que la carrera de un cantautor por ejemplo adelante se la di en un momento el fenómeno del boyband salió vos veis también entonces ya las miradas están en otras caras me digo las miradas están en calle ciega en vos veis en muchas vainas nosotros estábamos número uno en la radio y en la calle nos preguntaban ay que pasó con ustedes que más nunca los vi claro y nos sirve literal bueno nosotros mamagüeva mamagüeva es la palabra mamagüeva mamagüeva estamos número uno en la radio como que nos separaron ay que pasó que se separaron papi estamos montados en el número uno en la radio entonces ahí yo dije papi sabes que estamos algo está pasando y nos fuimos hoy por hoy somos panísimas los cinco hablé con ellos ayer seis literal es más hicimos seis claro porque Nino fue el primero se salió el primer año siendo justos con los números siendo justos con los integrantes y los fundadores este con el tiempo fue mermando todo y nos dimos cuenta y o sea fue y esto se acabó entiendes cero peo porque ya hay diferencias marico o sea una vez por lo menos Franco hubo un conato de boxeo con Keyen así mismo hubo un conato de boxeo de Keyen con Alberto o sea o había un conato de boxeo de Ángel tú lo ves súper Ángel marico pero de hecho es una de las gritas súper divertido y chalequeador inteligente marico o sea de eso que tú le dices una vaina siempre te gana con un chalequeo más inteligente que el tuyo entonces tú te quedas picado y entonces vainas de grupo claro cinco carajos tienen que convivir tanto tiempo estábamos 19 años éramos todos carajitos entonces eran chalequeos sanos a veces no tan sanos pero nos dimos cuenta de Saino también y papi ya no nos chalequemos más porque en cualquier momento nos damos unos coñazos y no me vuelvas a decir así porque ya era seria la cosa entonces ya nos dimos cuenta y frenamos los chalequeos precisamente por eso pero puede decir gente que trabajó con nosotros por ahí que están por ahí con A.5 y eran chalequeos intensos marico eran chalequeos para hacer unos coñazos así mismo para hacer unos coñazos pero lo de Ping era eso marico yo no tuve dos años sin hablar con Franco dos años sin hablarme con Franco sí papi y el escuadrón pegado con el hacha y Franco y yo yo estoy aquí y Franco ahí y la gente nos decía la gente interna y tenés las entrevistas claro sí estamos aquí trabajando en un proyecto capi la gente nos decía que la gente interna nos decía que igual es el profesionalismo de ustedes que se odian y están ahí la gente no se da cuenta que ustedes no no se hablan marico tuvimos dos años él por un van y yo en otro que hasta cierto punto tú y Franco fueron una suerte no sé si haciendo un registro de la cronología del tiempo ser los primeros en hacerlo pero si fueron unos pioneros en el reggaetón en Venezuela sin duda ustedes dos y respetando cronológicamente si haciendo un registro de la cronología del tiempo artistas como de repente Mr. Brian claro Mr. Brian doble impacto doble impacto presumo que en esas esos pegaron primero que Frankie Oscarcito y primero que un gentío y antes de ellos también Calle Ciega Zona 7 doble filo toda esa gente hizo también Hip Hop Candela Hip Hop pero el Calle Ciega del reggaetón es culpa de ustedes si bueno eso es lo que iba o sea porque Calle Ciega era merenguero quizás exacto quizás haciendo un registro de la cronología del tiempo no sea los primeros en hacer el reggaetón nos fuimos los primeros pero lo primero es decir como que chicos esto es lo que va a pegar hagan esto y fue así porque Calle Ciega nos decían queremos hacer un disco de merengue y Hip Hop y nosotros veníamos a vivir como tres meses en Puerto Rico a punto 5 la disquera a punto 5 ni a base sede en Puerto Rico y nosotros vimos nacer el reggaetón renacer el reggaetón porque era como que la nueva etapa del reggaetón la primera fue Dinois pero los boricos le dieron forma es un pedo que no se sabe de donde yo creo que esto viene de África los africanos le pusieron alegría y emoción a la música y entonces los panas en Puerto Rico estaban otra vez como un renacimiento de esa onda creo si no me equivoco que Don Omar era corista de Héctor y Tito eran Darillanki Niquillam Los Cangri o sea yo viví esa época en Puerto Rico y yo soy burro de tuqui yo soy burro de barrio malandro salsero salsacabilla salserótica esto es lo que viene hermanito esto es lo que viene le decíamos a los dueños de Calle Sega papi lo que viene es reggaetón o sea olvídate el merenguito y la vaina papi lo que viene es reggaetón mira esto en Puerto Rico la vaina viene duro y tengo una anécdota bien cómica con la disquera en ese entonces que a punto 5 cantó 18 veces abriéndole a Ricardo Montaner Centro Bellas Artes de Santurce que es como un equivalente del Teatro Teresa Carreña pues es súper importante ese lugar allá pues voy a tomarme esta vaina porque me están haciendo señas que no estamos tomando ño pero que agresivos entonces la gente Ricardo Montaner en Puerto Rico era como que un dios sigue siendo un dios y entonces iban muchos reggaetoneros de la época a verlo a ver a Ricardo Montaner como fanático pues entienden entonces entre esos no sé si fue o Huizín o Yandel fueron a ver a ver a Ricardo Montaner y nos vieron a nosotros ahí entonces dijeron ellos todavía Huizín y Yandel no habían nacido o sea estaban en calle todavía pues entienden pero no eran Huizín y Yandel entonces le dijeron empezaron a investigar por A.5 porque ellos querían hacer un reggaetón pop para llegar a las chamitas cantar bonitas entonces como que métese por otro lado y nos dijeron coño este esos chamos quienes son Ivaina coño queremos grabar con ellos y la disquera nos dijo que no porque esa era música fea de barrio si te lo juro marico y yo fui a el brujo coño yo quiero cantar reggaetón porque me gusta el reggaetón marico siempre me ha gustado el carajito esa mierda para allá entonces no nos dejaron grabar con Huizín y Yandel que todavía no eran famosos eran cualquier vaina por eso es que tú tenías esa vaina de reggaetón con Tizú y Georgina papi fueron te lo juro coño quien más bueno vamos a hacer un reggaetón rock y grabaron con Tizú y Georgina que son venezolanos tratando de pegarla como que bueno de Valencia creo que son las chamas son valencianas valencianas súper dulces artistas muy buenas muy talentosas y grabaron con Tizú y Georgina en esa época nosotros teníamos como que el reggaetón en vivencia en anécdota lo llevamos para Venezuela con Calle Ciega que quieren hacer merengue y yo me acuerdo que yo en el departamento donde yo vivía y yo me atreví y yo dije coño voy a hacer un reggaetón papi que es lo que y entonces escribí la cachorrita a Franco la habían llamado para hacer el disco completo de Calle Ciega merengue y yo le digo a Franco marico yo tengo esta vez se llama La Cachorrita hicimos esta vuelta y tal Franco produjo La Cachorrita yo escribí La Cachorrita y esa mierda fue una locura en Venezuela la locura La Cachorrita fue una locura y ahí para adelante como que reggaetón 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 para Calle Ciega y para todo gentío mira te propongo algo vamos a seguir con el programa claramente pero antes te propongo hacer pipí marico que hagamos el primer pipí break de este programa el primer pipí break vamos a seguir volvimos al pipí break seguimos con más gente agrada muchachos están vivos esta gente está dormidísima ey pero que es esta vaina de Liberty Express que nos llegó un envío yo creo que esto es un regalo para ti yo creo que esto es un regalo yo creo que esto te lo mandó Liberty Express para ti exclusivamente panas que hacen envíos a todos lados del mundo ahorita están abriendo sobre todo llegó salí con una salí coño viste estoy prendido San Nicolás párate ahí párate ahí llegó San Nicolás en marzo ve a ver qué hay ve a ver qué hay yo no sé qué hay ahí tengo ni idea estoy nervioso marico puede ser cualquier cosa no tengo ni idea ábrelo me da miedo no muerde no son unos lacritos a ver qué hay ahí un karate ah mira tú te regalarán un uniforme un poco chiquito son unas lacras se están burlando de mí otra vez hermano como en colegio está chiquito está ya niño está un poquito chiquito ese uniforme papi y no es nada esto es un bullying también duro porque qué hay ponte la patina para que me alcance a unos patinitos pero qué pasa vale pero el liberty express talla eva y color de eva también no vale no me parece no pero yo no lo tripeo no gracias por su regalo la gente de liberty vale que te digo liberty gracias coño vale por favor aprovecha yo te lo guardo acá déjalo aquí déjalo ahí déjalo ahí es lindo aquí igual para que sepa en nombre de liberty de Oscarcito porque están abriendo envíos ahorita para Colombia vamos a mandar unos insumos para niños para fundacolbenca una fundación en Colombia en nombre de liberty también gracias liberty según a la grita vale si míralo está en la caja necesaria puras cosas para ti de regalo para que la gente vea esta vuelta gracias a liberty muy bien perfecto bueno déjalo ahí si que hay para que se vea bien cabrón déjalo para que se vea decorativo claro tiene todo el sentido el mundo mira vale yo creo que llegó el momento de hacer el segundo juego a este programa ya una vez coger 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 me encanta coger coger y coger otra vez coger coger cazar y matar vamos a jugar coger cazar y matar ya jugaste me vas a cambiar ah porque está aguado verdad no porque esta es la anterior de la vuelta y le vas a dar todo pero que pasa chama pero relájate oye porque esta se aguó papi esta fue a viejo oiste has perdido has perdido el timing feliz navidad papi marico por favor solo pruébalo solo pruébalo solo pruébalo solo pruébalo por favor no tienes corona no 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 para nada ya me dio no ya me dio ya me dio no pero esta juguetón ajá esta esto esta playero playerisimo o playa parguito mira semana santa coger cazar y matar tres opciones tú decides que haces con cada una de ellas una te la coges una la caza la otra la mata listo sencillito coger cazar y matar cazar de cazarse de anillo de anillo pa cuando ok facilito facilito el primero coger cazar y matar will smith mark anthony alejandro sanz date ahí duro pues mierda mano fuck marriquil will mark ale coger cazar y matar que niña esta peludo son altos panos los tres a ver este esta rentando coño eso ya atrás coger cazar y matar coño que esta jodida marico porque o sea porque fíjate coger si coger puede ser de repente con con mark que escende la laca así tatuado y loco si claro tengo unos cachetones una vaina rara claro tatuado así claro no mark anthony aprobado un pedo ok ok cazar con alejandro sanz porque de hecho tiene una una lírica poño casarte con al lindo al oído entiendes y matas a will no porque will soy leyenda hermano muere yo tú intentas casar a will smith y no muere hermano ese pano tiene haciendo el príncipe del rap marico claro yo me caso con will porque yo soy una atrapadora marico yo me caso con will porque soy una atrapadora yo quiero billete quiero billete no se me caso con will porque quiero billete es la leyenda claro pero está bien aprobado y mató a los extraterrestres en la película esa de los extraterrestres te acuerdas el día de la independencia claro sin duda coger casar y matar lo mismo pero con chicas jlo jennifer lópez talía nati natasha coger casar y matar jennifer lópez talía nati natasha oscarcito destácate ay que está jodido también marico porque por lo menos nati natasha nati natasha es esposa de pina que el pana es un duro en la industria ajá y no te le hagas arrebota a pina no te puedes equivocar mata mata bicho mata 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 de una mata nati pero con estrategia para que no sepa que estoy claro lo estás aclarando mira mira no me quiero meter en peos en la industria no porque pina es pana además marico estás muerta nati estás muerta yo hice no me acuerdo donde participó no que es esa mierda marico es el fondo blanco fondo blanco pero cojo con ah si claro fondo blanco dale pues casar y matar mira pero bébetelo ahí vale estás cagado tienes miedo me caso con jennifer que el anillo la arena para cuando se presta ok ok y cojo con Thalía porque si si no me acuerdo no pasó oh muy bien salvo ahí porque hay que tomarse esto también este pero mira tú si mira tú me haces esto es muy duro aquí tomarse el fondo blanco carcito esta mierda si micho marico sonó la vaina no sé si la escuchaste o sea ya es que se me olían los huevos hermano muchos huevos me olían loco yo puedo yo no yo puedo marico esta carga este tú estás claro que este estaba guaito yo te vi el tu yo estaba guaito marico este está fuerte mira me están llamando y todo aquí me están llamando coño las evitan de la equita pituitos si va coger casera y matar marico los reyes el reggaetón bad bunny daddy yankee y don omar marico bad bunny daddy yankee y don omar y don omar marico si me pones estos aprietos hueón como carajo coge con no sé con cualquiera de ellos es una situación hipotética coger casar matar la tengo yo la tengo tú la tienes yo la tengo te digo la mía para inspirarte ok me cojo bad bunny porque porque bueno marico el lucho está pegado es como está haciendo que el género transcienda para que se siente coger como un famoso no es como bad bunny vamos a darle ok entonces después quedemos en la batalla eterna de don omar y de yankee y yo lamentablemente tengo que decir que no solo soy una trepadora que quiere dinero sino que además coño voy con lo que es entonces me caso con daddy yankee y con el dolor de mi alma sin duda alguna y todo y con el dolor de mi alma bueno vamos a tener que matar al don con el dolor de mi alma con el dolor de mi alma o sea no crean que no me está doliendo esto eso ya de susceptibilidades marico no claro porque a lo mejor a lo mejor don omar quiere que lo coja más no entiendo o daddy yankee hueón claro que él dice coño porque no me cogiste a mi mamá me dices coño tú eres yo entiendo eso es lo peludo este bueno pero hazme el tuyo porque puedes recibir una llamadita mire mamá porque no me cogiste a mi claro manico estás loco qué risa que te llamas de yankee con ese peo qué bolas que no me cogiste escarcito estoy decepcionado de ti bueno que también te ha pegado a la rata eso está bien estás cuidando tus intereses está bien ok te lo paso te lo paso si me respondes el siguiente dale si no vas a tener que debatirte entre esos coger casar y matar chino nacho franco coño también estás jodido ah bueno tú decís hermano porque puede ser respuesta muy sincera coño para ver maricón chino nacho franco está bueno coger casar y matar chino nacho franco láser porque el chino es como para casarse porque el burro es familiar tiene perrito y todo claro nacho es una lacra que se casa como 25 veces en la lacra y nacho te preña te toca y te preña eso no es mucho no es para bueno para ver ah bueno yo cogería no porque entonces mataría a franco no me caso con franco pues claro porque ya estuvieron casados pues claro ya hemos estado coño franco te casaste con franco casamos de pinga marico listo para toda la vida y la gente lo va a entender que es lindo ese amor que se casaron franco y el carcito y la gente tira arroz y todo cuando nos casamos claro tira nachos nachos entiendo este no sé marico para que no me preñe mato a nacho ok para que no te preñe una buena salida te enviaste esa no claro para que no me preñe mato a nacho hay que justificar y coño me cojo al chino que el pana tiene sus cuadritos de pinga marico todavía salte a montar fuerte con moja que está enfermo la juve no no saludo al chino que coño mira me encantó me encantó aplausos marico lo hizo súper bien vamos a sacar de acá coger casar y matar mira este te voy a joder yo estoy diciendo que se vea esta va a ser más peluda esta va a ser más peluda coger casar y matar el anillo el hacha tumbayé el anillo me lo cojo porque un anillo me lo cojo te cogiste el anillo ok claro y porque ese chequecito llega todos los meses y tú dices coño el anillo vale este tumbayé lo mato porque ya pues coño ya marico sos un perro yo si te atreverías a decir que tumbayé fue como el que más pegó como solista tú o yo no no el hacha mamá no solista 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 oscarecito solista pero marico hay canciones también de solista si claro pero coño tumbayé fue una locura por ejemplo tú eres perfecta si si es verdad bueno está bien te vas a decir cinco canciones de sol te vas a decir canciones de solista cual mata marico tú eres perfecta no te tengo a ti no 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 está bien es tumbayé besos de chocolate está bien mata tumbayé vale no te arreches y me caso con cual fue el otro que dijiste y te casas con el hacha marico coño el hacha es duro el hacha entró en el ahora loca el hacha entró en el ahora loca eso es un tremendo logro en la vida marico al lado del hilarir a 10 hilarir de chucha te acuerdas hilarir a 10 y después el hacha tú te sentías como el mamá uno se mojoneaba y todo o te ponías la de nada de venezuela entraba a conga y después el hacha mamá nada nada venezolano entraba a la hora loca después del martillo de caramelos de cenoura hasta que llegó el hacha no pero sí marico el hacha entró en la hora loca esos son manas que la gente no se imagina que uno se alegra de entrar en la puta hora loca porque era chucha montaner no hay más que dure mil años esa vaina era marico está claro que estaba ahí montado pero vino el hacha y se metió en esa vuelta coger cacer y matar a oscarcito quedan pocos quedan pocos víctor drija arán jonathan molly sí 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 fue para joder claramente sí no se puede matar no vale no coño para escoger cacer y matar bueno este dale la vuelta arán es burde lindo no se lo puede escoger llevo a arán coño no está chévere está claro no está apiado llevo a arán arán llevó a molly hay que matarlo por unas vueltas que hay una vez por ahí hay que matarlo se murió se murió molly yo era estación búscate esa vuelta así mismo está muerto está muerto porque ese chola y te casaste con un día que el carrito de pinga bail y tal estaba casada con su jeva y cuando el sol se oculta te hace el amor entonces que es más perfecto que eso y un dos tres claro superamos coger cacer y matar aplauso para escarcito chicos lo logró pero eso solo quiere decir que llegó el momento de la segunda pregunta shot de este programa segunda pregunta shot del programa segunda pregunta shot lo va a traer el cuño el eriquito cuño guapísimo yo te cojo se emocionó ok ok oscarcito ya sabes como funciona esto tienes un chocito de anís yo te voy a decir una pregunta tú decides si responderla o si beber ok es una pregunta claramente muy mal intencionada para que tú tengas la oportunidad de bueno como es que a la vuelta el juego yo te digo una pregunta tú me decís yo tengo déficit de atención ok yo te digo una pregunta si tú la quieres responder la respondes y seguimos adelante si no la quieres responder te la cambio por este shot vale vale y acá hicimos otra vez te ponemos unos estres oscarcito ¿cuál es en tu opinión la peor canción de Nacho? no soy tan como que tan fan de Nacho como para pasarme todas las canciones del pan pero la peor canción de Nacho como tal de Nacho o Chino y Nacho o lo que sea lo que sea métele marico no sé dime tú una canción de Nacho que no te guste o no pergación últimamente se han lanzado varios favs ooooh ya bebe por cierto y la lacra esta se ríe eres uno de lacra perro no es nada personal ojo no es nada personal ok mira ajá volviendo volviendo a hablar de tu carrera vamos a seguir hablando para un rato en moda se puso la palabra volvido se puso de moda volvido la gente que se ha ido y han volvido no seguimos hablando nos quedamos nos quedamos enfermos ejercidos ya ya estaban como en pleno éxito en plena locura marico recuerdo de esa época voy a admitir que lo disfruté como consumidor la época de las tiraderas Chino y Nacho Franco y Oscarcito yo nunca entendí esa vuelta como consumidor yo la disfruté lo voy a admitir la gente le gustaba esa vaina mi favorita fue la de Kung Fu Panda pero adelante Nacho es muy bueno en eso es muy bueno en eso muy buen labiero muy buen escritor también un chamo súper talentoso pero nunca entendí esa vuelta tomando en cuenta que quienes creyeron principalmente y primeramente en Chino y Nacho fue Franky y Oscarcito las primeras sesiones de fotos fueron con del bolsillo de Franky y Oscarcito las primeras canciones de Chino y Nacho fueron hechas con mucho amor y cariño desde Frank en la casa de Franco en la victoria nosotros creíamos mucho en Chino y Nacho por eso no entendí ese cambio de rumbo sobre todo con Nacho nunca lo entendí te voy a ser muy sincero yo no lo entendí nunca yo creo que en retrospectiva yo veo ese peo como un peo muy Nacho versus Franco y tú y Chino y que sí marico me da igual estoy tomándome una birra no y Nacho la pegó conmigo Nacho creí que yo tenía un peo porque una vez yo dije un concierto que porque la gente como que la gente le da amor como a ti el peo pues entiendes claro como que tú dices a mí me gustó como 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 espectador como consumidor claro entonces la gente una vez me lanzó yo venía a hablar en el show de Franky Oscarcito y cualquier vaina y la gente como eso tiradera tiradera y a mí me la di esa mierda me dijo la mayoría no se improvisaba o sea que era que se la iba a cagar pues entiendes yo le dije coño yo no le puedo tirar a Nacho tomando en cuenta que el padrino el hijo el primer hijo de Nacho es Franco claro y estaba recién nacido o sea tenía un añito dos añitos no sé no me acuerdo honestamente cronológicamente hablando entonces el hijo de Nacho Franco era el padrino bendición padrino entiendes entonces coño como tú le lanzas a Nacho marico sabiendo que bendición padrino es para Franco entiendes era como que injusto de nuestra parte es inmaduro además lanzarle a Nacho sabiendo que Franco era el padrino de Nacho o sea el chamito iba a crecer con esa coña que pasó entre mi papá y mi padrino entiendes por toda la vida y yo lo dije en el concierto coño no le quiero lanzar a Nacho porque Franco es el padrino del hijo de Nacho pues entiendes Nacho se lo tomó burda personal que te estás metiendo conmigo que al contrario todo lo contrario pero bueno fueron vainas que pasaron en el pasado yo tengo un burda tiempo con Nacho hemos hablado si bien en estos días hice un post donde decía que yo sueño bueno ya soñaba porque no se logró escribir e interpretar una canción conservando primera Nacho y yo coño coño la creo escribirla a los tres más sentarnos a los tres y vamos a contestar a los tres yo creo que sería bien interesante sería bien de pinga Franco Servando dijo plomo nunca recibí respuesta de Nacho entonces con Servando tengo una súper buena relación hasta el sol de hoy a Nacho no lo descifro para entender o sea no sé quién es el pana todavía porque si yo le di su primer las primeras canciones las primeras oportunidades y yo creí muy de mi corazón muy profundo de mi corazón cuando fue Nacho el antes de Calle Ciega marico nosotros nos lo llevamos para los shows para firmas autógrafos para que la gente los conociera como chino y Nacho nos estábamos metiendo hasta en pedo con Calle Ciega porque yo formaba parte de Calle Ciega y como no hubo nada recíproco entonces no fluyó arrecho sentir algo cariñoso por el pana por chino sí porque el chamo coño con el tiempo maduró y hubo un acercamiento todo pero hasta ahí y hasta ahí de hecho un día Joaquín Riviera eso lo pueden buscar lo pueden googlear me dice un día me llama Oscarcito necesito hablar contigo bueno ah ¿qué pasó? viene a mi Venezuela por ahí quiero que cante Franco y Oscarcito así va a llegar vale sí pero quiero algo más contundente quiero que cante Franco y Oscarcito con chino y Nacho entonces yo como entonces bueno ah sí Joaquín claro lo que tú dices y tal o sea como decirle que no es Joaquín claro un bicho que es un chivo muy duro muy duro un creativo impresionante como como Ricardo Peña entonces me dice yo quiero que tú seas el productor musical de este encuentro entre Franco y Oscarcito y Chino y Nacho ¿tú lo haces? claro que sí entonces me tocó lidiar con Chino y Nacho en mi estudio traerlos a mi canción a mi producción tú fuiste el productor del peo yo fui el productor de todo ese peo lo pueden googlear la gente ahí que lo que buscaba como que Chino y Nacho o Franco y Oscarcito en la misma Venezuela sí claro en la misma Venezuela hace años fue como el reencuentro de la y fue como un enfrentamiento la reconciliación también y en verdad hubo como una reconciliación o sea hubo como como lidiar con un pana que te lanzó huevón y dijo cualquier cantidad de estupidez en una tarima malandeando y bueno sabes que un reto incluso a mi espiritualidad coño bienvenido papi por eso es que yo quería hacer una canción con Servando y con Nacho porque nosotros tres somos personalidades bien fuertes los tres y era como un reto a mi madurez a mi espiritualidad y a mi coño y es un regalo bonito para Venezuela marico que Nacho que Oscarcito y que Servando canten una canción juntos y yo la creo yo la creo pero que Servando nos reciba también con su profesionalismo con su madurez musical y con todo lo que tiene para aportar para enseñarnos que nos reciba también era para mi valioso es valiosísimo para mi que no se pudo dar bueno feliz navidad grabaré con un chino Servando es que así ajá pero ajá y ese mi Venezuela que fue jodido marico pero como como fue como eso ensayos vainas si era que era que era mostrar la sonrisa y bueno no te voy a mentir a mi franco en este mismo programa pero en otro yo lo vi yo lo vi me dijo mira bicho nos giraron un poco plata y yo iba a decir que si si marico te doy un piquito chino si quieres me sabe a culo coño me lo me dieron plata me lo juro marico en serio se agrandaba a ellos también me dieron plata no cobraste por eso cero no creo que cero papi cero Oscar Hernández cero papi cero tú te presentaste en mi Venezuela por cero bolívares cero marico bueno por la exposición que obviamente acarreaba eso en ese momento Franco y yo no nos estábamos medio también separados y yo no sé si Franco cobró o chino o nacho no me interesa yo no cobré nada así mismo yo no cobré nada te jodieron te jodieron coño te jodió Franco llámalo marico diga perro cuando cobrás que tú ay venez yo tampoco me dijo nada no mira por cierto yo tengo una super buena relación con la gente de Benevisión obvio que para mi concierto estoy preparando unas visuales bien bonitas y la gente de Benevisión me está ayudando 12 de abril 11 de abril 11 de abril tomadera te lo escriben desde aquí ¿verdad? me imagino como que mira la primera presentación de A.5 eso tiene que ser una estrategia dale papi dale no claro con esa vaina que parece esto es esto es con whisky mira la primera presentación de A.5 nosotros dijimos mercadeo tenemos que golpear fuerte nadie nos conoce en Sábado Sensacional había una empresa que se encargaba de llevar público a Sábado Sensacional nosotros le pagamos a 300 chamitas para que tuvieran todas pancartas de Franco Ángel que lleguen Oscar Nino y entonces y ya vienen llegando y por ahí viene Franco Daniel Zarco en una limosina Nino que llegue Oscar y Franco te amo Franco las tamanitas no saben que carajo era Franco ni Oscarcito ni Nino ni nada y con el tiempo cuando sale Nino y cuando entra Alberto Alberto me dice no marico yo los vi a ustedes ya eran burdes famosos fue una estrategia marico de mercado nadie nos conocía nosotros le pagamos a 300 fanáticas que no nos conocían por ponerse como locas en la gente no sabía ni que el carajo era yo pero funcionó porque cuando salió a .5 pegamos en dos meses la gente como que le vendimos la idea de que verga estos maricos son una ¿quiénes son estos? son una superestrella la canción era linda y todo estaba muy buena escrita por Ángel que es una mata están ahí escribiendo baladas pero la gente no nos conocía y le inyectamos esa en la gente en mercadeo el segundo y el tercero Ángel era el duraco ahí en escritura todavía sigue siendo yo se lo digo tienes que regresar porque es un increíble compositor fue el de Acurrucame la vida Acurrucame la vida ¿estás claro? claro supervisor de tus sueños ¿cómo saber? todas las hizo Ángel clásicos son del bicho de Ángel un duro un duro mira está la catira ahí lanzándose una espera este ya no es divertido chico entonces dice no ya está la parte no es full porque uno empieza a emborracharse metes la nariz en el trago en vez de tomátelo estás ebrio perro te veo mal porque esto no se inhala le echaste más limón pero no menos ron ok perfecto ok aquí jugaron sucio ¿viste? si te jodieron aquí jugaron sucio te jodieron está bien mira tengo una vaina repasando como tu carrera lo que me ha llamado full la atención el poder llegar a un nivel de trabajo disciplina laboral con un bicho con el que no te hablas como en esa época final de Franco y Oscarcito que tú me dices que pasaron ¿cuánto? dos años dos años sin hablar mamá huevo o sea como tú estabas en una dinámica laboral de band separadas camerinos separados me los imagino vuelos separados o sea me resulta como full difícil lo que pasa es que eso tiene un límite esa dinámica laboral porque tienen que ser compañeros de trabajo al final del día éramos profesionalmente hablando un equipo pero espiritualmente hablando cero o sea no había nada o sea ¿cómo carajo hacemos una canción juntos? o sea era jodido entonces llegaba una propuesta y nos juntábamos lo más arrecho que nos juntábamos para hacer esa vuelta y funcionaban las canciones pero yo también decidí yo dije coño yo no aguanto más marico o sea yo prefiero me acuerdo que Gustavo Cerati le había dado una vaina en esa época y yo dije papi yo no quiero ser Gustavo Cerati o sea yo no quiero que me dé una vaina por una rechera que agarre yo prefiero mi paz espiritual mental y física y mi salud mental marico física que unas lucas en el banco entonces yo no aguanto más entonces dije coño hasta el 2010 marico pero dos años al 2010 ya yo no aguanto más hasta el 2010 ¿no afectaba los shows en vivo por ejemplo? no porque la gente no se da cuenta éramos duros marico la gente Franco Escarcito en show era criminal marico o sea eran muy buenos éramos muy buenos como proyectos y los bailarines y la banda y el peo bueno y eso marico ustedes tenían canciones que eran unos himnos en Venezuela estábamos pegados además teníamos el repertorio de a punto 5 pero yo no aguanté más y dije papi hasta aquí hasta el 2010 en el 2010 siendo Franco Escarcito todavía Maltín Polar me llama y me dice coño queremos que el año que viene sabemos que se va a separar Franco Escarcito pero queremos que tú sos imagen de Maltín Polar me llamó McDonald queremos que seas imagen para el año que viene de la cajita feliz eso es lo que me vuelve loco marico como el poder tomar la decisión de decir hasta el 2010 llego y no algo tan visceral como generalmente es la vida que tú dices marico llegué hasta hoy o hasta mañana es que era el 2010 llego hasta este año de hecho nuestro último show fue el 30 de diciembre en Valencia del 2010 yo no tenía pensado ser artista más porque yo dije coño ya a punto 5 fue un éxito Franco Escarcito fue un éxito coño no quiero seguir porque no sé si Escarcito solo coño que es la DJ otra vez la gente coño que es la DJ es de pan otra vez cantando que se vaya a dormir para su casa lo que sea yo tenía esos fantasmas entonces me llama Maltín Polar y me dice queremos que sea imagen de la cuña de Navidad de Maltín Polar en todo el diciembre como Escarcito solo y yo siendo Franco Escarcito todavía Dios mierda Dios mío será que esto es un mensaje de Dios y entonces hice la cuña de Navidad que salía todos los días en todos los canales de televisión duraba un minuto tú estás claro has hecho televisión lo costoso que es un minuto un minuto en televisión esa vaina salía como cinco veces en Benevisión cinco veces en Televen todos los días todos los días yo salía en la vaina después McDonald's me dice vamos a hacer tres millones de cajitas felices y queremos que tú seas imagen de la cajita feliz tres millones tú compras la cajita feliz la cajita feliz la cajita feliz y te uno tiene tantos sueños yendo afuera que iba a decir happy meal que es ridículo queremos que seas imagen de la cajita feliz son tres millones de cajitas felices que van a salir y yo decía mira con mi cara la cajita feliz McDonald's estás loco y empecé tú eres perfecta tú eres perfecta era tema pero que tu cara sea la de la cajita feliz es ridículo yo tengo uno guardado en la casa es una locura salió tú eres perfecta yo todavía era Franco y Oscarcito y tú eres perfecta estaba pegado en la calle con un tema de novela porque era era tema de uno de los protagonistas de la mujer perfecta que salía en Benevisión el tema principal creo que era de Hannica Juan y el mío era como el segundo de la vaina pero se pegó esa vaina en la calle y yo decía bueno estoy pegado en la calle solo como solista aún siendo Franco y Oscarcito eso es imagen de Martin Polaro eso es imagen de McDonald's tengo que seguir y seguí y me fue muy bien de ahí fue no te tengo a ti y empezó y empezó a pegar a ver si lo podemos hacer top 5 top 5 de canciones canciones de Oscarcito de Oscarcito solo sí top 5 tú top 5 tú digas marico estas son mis canciones que si yo no las toco me matan en un envío sin orden de importancia no como tú las quieras como tú las top 5 en orden cronológico te voy a decir varias pues de Oscarcito Oscarcito ok tú eres perfecta no te tengo a ti reggaetón con gusto besos de chocolate tumba ye que reggaetón me la sé no me diste todas las que diste me pensé el coro coño de la madre que la vida soy no que reggaetón es una mina de reggaetón reggaetón con gusto la gente no estaba haciendo reggaetón y sabes que no la recordaba y la dijiste que obvio reggaetón con gusto marico esa mierda hubo panas que me marico que te pasó marico esa canción es horrible una mierda yo sabía que era mala pero estábamos tan pegados que se la metimos en los oídos a la gente marico se la metimos de ladito a la gente estábamos tan pegados marico te lo juro que así funciona el mercadeo así funciona los artistas así funciona la industria musical a veces tú estás tan pegado que la gente dice no me importa es que lo amo y cante lo que él cante esa mierda me va a gustar y reggaetón con gusto fue ese fenómeno una mierda yo sé que es una mierda ¿te parece una canción mala? pegosa mierda claro yo objetivamente hablando de mis peores canciones marico así mismo y pegosa mierda bueno miras a tú y la cantas en vivo cuando te presentes claro tú eres loco la voy a cantar al once a ver ajá déjalo ahí compra tu boleto y con la compra viene reggaetón con gusto mira y actualízame un poquito yo tengo entendido no estoy muy seguro del tema de Franco creo que ha seguido tocando recientemente bajo el nombre del cuadrón sí su pseudónimo aún sigue siendo el escuadrón ok ¿cómo funciona ese tema? porque no yo tengo una teoría como un tipo medio ajeno yo te diría como que marico o sea si vas a hablarme del escuadrón y no está Franco y Oscarcito como raro yo tengo una teoría de vida yo no me aferro al éxito del pasado ok la cronología del tiempo lo puede indicar haciendo un registro de la cronología del tiempo haciendo un registro de la cronología del tiempo John A.5 me llamaba Oscar yo firmaba besitos para ti Oscar con Franco y Oscarcito el escuadrón yo firmaba Oscarcito el escuadrón me olvidé del Oscar ahora soy Oscarcito el escuadrón después salía el Oscarcito el escuadrón besitos para ti Oscarcito y ahora voy a hacer Yakosuki ¿qué pasa? yo tengo una teoría de vida que yo no me aferro al éxito del pasado para tener nuevos regalos para recibir nuevos regalos de Dios tú no puedes marico coño mándame un regalo ahí así marico ¿cómo recibes el puto regalo? no lo recibes papi ¿qué dejar atrás? suelta todo lo que tienes en las manos y recibe los regalos de Dios así yo soy mi vida y me ha funcionado siempre y me hace ir funcionando porque parece que empezar de cero te hace pisar tierra una vez yo vi una entrevista de Romeo Santos y él decía como que el entrevistador le preguntaba que por qué no había cuadros de él en su estudio y en su casa nueva cuadros de esos de disco de oro disco de platino esos son los que uno tiene yo tampoco tengo pero fue por lo que vi diciéndolo del pana el pana dijo coño es que eso fue con aventura si yo tengo esos cuadros ahí todos los trofeos y todos los premios que me he ganado con aventura me voy a acostumbrar y ya me voy a sentir ganador y ya me he sentido triunfador en la vida claro yo quiero empezar de cero yo quiero tener cuadros ahí como Romeo Santos no sé tú ¿sí? ¿sí? ¿sí o qué? ¿sí o qué? ¿sí o qué? ¿sí o qué? sí, sí, ¿verdad? ¡Pipi Break! mira tú has jugado qué sé cinco y seis caballos una vaina así ¿has apostado? o sea que el papá uno siempre le decía coño llénate un cuadrito ahí y una la caga nunca pegabas nada claro típico todos los papás hacen eso coño llénate un cuadrito ahí y dice papi yo quiero llenar entonces uno llenaba ahí la vaina entonces antes había como unos libritos que te decía este tiene posibilidades este es un verdugo este es una lacra este es malo este viene bien es el favorito este es uno al favorito te lo digo porque me voy a jugar un parley aquí ahorita aquí en este momento un parley el parley kurdo se llama este parley cortesía de nuestro amigo de Betts America 007 patrocinante de este programa compadre agarra ahí agarra ahí compadre dinero este lo pueden encontrar en Betts America 007.com esta apuesta que te voy a hacer yo ahorita yo me voy a jugar un parley me lo voy a jugar te lo voy a decir cual es cálmense cálmense te voy a decir cual es te voy a decir tú me vas a decir si yo la pego de un cincuenta del uno al cincuenta que dijiste cincuenta 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 repite conmigo repite conmigo cincuenta esta cosa pelu tiene que ir al principio del programa para que yo me voy a jugar un parley y te voy a decir cual es y tú me vas a decir en un porcentaje del uno al cien por ciento que tan acertado estoy si es del cincuenta para arriba bebes tú porque la pegué porque estuve acertado si es del cincuenta para arriba si es del cincuenta por ciento para abajo bebo yo porque no la pegué es un parley lo pueden jugar Betts America 007.com creo que es cincuenta cincuenta no si es bettsamerica007.com ok dale completamente seguro ok este es mi parley esto es lo que yo me voy a jugar yo me lo voy a jugar tengo mis cobras acá invertidos Oscarcito ok mira cual es mi parley vale lánzate mi parley es el siguiente tú me dices que están acertados todo del uno al cien por ciento ok mi parley es el siguiente yo creo es mi apuesta yo creo que Franco y Oscarcito no volverá a los escenarios como dueto pero no me grites weón no marico me gritan en el oído pero en mi parley no Franco y Oscarcito no vuelve como dueto pero a punto cinco si se va a reunir para una especie de último concierto una experiencia virtual como la tuya como la de Cervantes argentina y demás esa es mi apuesta esa es mi parley tú me dices que están acertados estoy del uno al cien por ciento dímelo Oscarcito un noventa y nueve por ciento noventa y nueve por ciento la pegué claro porque estamos hablando bueno no es que no lo pusimos trágamele un shot trágamele un shot porque yo gané no 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 te confundas a propósito no yo dije un shot pero bueno cuando ya esa vaina me tiene uno se caga todo marico esto es agua bebete esa mierda ya tengo el celebro bebete ya me ha terminado hablando de 50 el celebro ya lo tengo frito ya vamos a terminar bebete esa vaina ya me ha terminado agárrate otro ahí no este es el de ¿de qué es esto? ¿qué está haciendo antes? ah no del parley el parley claro marico le vas a echar bola marico 99% con a punto cinco que se dé sí coño ojalá marico sus panas yo los admiro burdas marico sabes lo que tiene aquí aquella gritándote aquí como como canta los interludios como nadie es una locura o sea nadie va a cantar las canciones como las cantadas que llegan aquí marico o sea en ese pedo entiendo el show es un duro véetelo pues dime que no los interludios marico o sea ah el show es una bestia marico y al ver a todos cantan carajo mira si hay que tomarse esta después otro 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 hay que tomarse esta vaina raca raca de baño marico que risa la chicharra es rarísima es el tío borracho de la chicharra original mira si hay que verse eso ejercito porque si no llega llega a migración y nos deporta ya hicimos el parlay kurdo ¿verdad? yo tengo un recuerdo como que lo hicimos yo me acuerdo yo me acuerdo ah no que a punto 5 iba a ser un concierto ¿verdad? online coño ojalá marico a lo mejor lo que pasa es que el pedo es ese la coreografía está mala porque tienes media hora haciendo el mismo paso la misma vaina aquí todo el tiempo aquí la gente se la dice quiero estar que vivo sin ti por favor me acuerdo se la sabe se la sabe completa perro yo a mí sabes que para nosotros era como que era de ping marico cuando los pana sí porque había un pedo como muy machista de la época de hoy a punto 5 era para mujeres grupo de hoy van y tal pero los hombres hoy en día se quitaron la careta con nosotros marico en los shows cuando yo canto a punto 5 los pana lloran y todo bueno yo no te voy a mentir yo era un peo pero con actitud para que los pana no los chalequen mamá huevo y hacen pistola y todo para arriba así pistola yo no necesitaría yo estaría un peo de no hay unos pana que se creen cervando así hacen así cantan contigo y todo porque es que también que ayer le metió un peo como que no puedo yo vivir así sufriendo sin tus besos que bueno ver con la letra claro te voy a llamar para que me ayude con la letra hermano yo soy malísimo con la letra enseñame a sentir lo que ahora estoy sintiendo no defino hacer deseo de amar que estoy sintiendo y me empezó un peo una locura un peo una locura ok claro la coreografía Oscarcito como ya hicimos ese juego el parley llegó el momento de hacer una última dinámica que son las reacciones a redes las reacciones a redes te voy a enseñar unas bailas que hay por ahí en internet uy ya ya no lo veas todo te voy a enseñar unas bailas tuyas que hay en internet ustedes las van a ver en youtube en algún momento ahorita no no hay tanta plata un par de billeteitos y un par de cosas que hay en internet sobre Oscarcito empezamos con esto ok háblame de esta foto yo veo una casa veo una piscina espera que la casa es esa marico yo acuerda de tu marico esa es la de Puerto Rico es la de Puerto Rico mierda como tienes esa foto esa casa porque yo soy un duro coño tu madre que arrecho marico esa casa como la tiene esa es la de la embrujada esa es la embrujada que no te acordaba esta es la casa embrujada de Puerto Rico háblame de esta casa que estás viendo ahí en pantalla marico todo el mundo aquí ha comido Goya los productos Goya esa casa era el dueño absoluto de Goya peló bola hace muchos años atrás cuando a punto 5 estaba pegando esa vuelta nosotros nos estábamos firmando con una disquera que te dije que estaba en sede en Puerto Rico y el dueño de Goya es Boricua fue Boricua murió falleció y entonces el pana este a nosotros el dueño como que de la disquera como que tenía vínculos con esa familia y nosotros tuvimos dos meses viviendo en esa casa marico que bola que tiene esa foto esa casa bueno pásamela para tenerla yo también que buena recuerda yo la paso pero la casa era bien misteriosa viste dos meses ¿viste dos meses en esa casa? como tres meses marico como dos meses y medio tres meses y era burda rara porque nosotros comenzamos había un piano abajo seguimos Jocarcito seguimos buena foto perro háblame esta foto ese Alberto de este lado ese eres tú marico si marico buena cara buena cara mi cara está jodiendo pero la de Alberto es de verdad mira no pero marico siempre jodíamos marico era una mamadera de gallo todo el tiempo éramos burdamente pollos como todavía somos unos chamos que están como viajando y tenían un poco de oportunidad pero no estábamos viviendo en una época hermano estábamos tripeando burda me acuerdo clarito que en esa eso fue seguramente por la gorra creo que fue en Puerto Rico y por la camiseta que tiene Alberto ahí también que la usaba siempre este Alberto se empató con una boricua todo el mundo se empató con boricua y yo no conseguí una jevita borita yo solo como la llama mi mamá no lo conseguiste una boricua pequeña rica no marico de verdad no no me conseguí una jevita como tal pues entiendes y todas estas ratas estaban enamoradas todas de boricua y yo estaba más solo que en la llaga me puse a trotar me puse hasta fuerte me puse hasta fuerte me puse hasta en la llaga me puse fuerte y todo así mismo entrenaba trotaba que locura ir a otra en la playa ajá dale me esta foto reconozco que Jen Alberto y este eres tú si si ve estaba papeado ahí mira estaba flaquito está lindo marico estoy lindo marico que raro que raro mamaco estoy lindo raro es el que está que está de frente tuyo ahí me veo lindísimo tan loco fuerte mira el pelo la vaina me veo hasta perfilado marico que loco escarcito época de pinga pastor rico también no sé no creo no tiene puta idea no sé ahí veo que llena Alberto y a ti no yo soy como una muñequera de puyas así tipo rockero eso creo que fue aquí en vaina allá en verazuelo ok última última esta era una locura te acuerdas de esta coreografía se la montó fíjate para que tú dejas la vuelta de la vida te acuerdas que te hablé de zona 7 los bailarines de zona 7 Juan Carlos montó esa coreografía el de zona 7 el que era de A1 esto es A.5 eso es dime qué esa coreografía es dime qué esto no es el Orquídea sino el de San Cristóbal que es como la misma ahí ni igual de Garaje dime qué ah ya me acuerdo te mata lo voy a hacer ahí todo no no la cagué la cagué la cagué la voy otra vez dale ahí para que te lees para que lees no de aquí de aquí de aquí voy voy ajá está bien de ahí ok voy a estar ay a ver 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 no fíjate eso era otro estás en el medio estás en el medio tú 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 qué rata te acuerdas te hicieron una mierda los atriboy qué clacra hijo de puta pero ahí venía la nana que goles esa época mira reacciones a redes vale con los casitos por favor qué bueno qué goles esa época bicho estabas ahí en tu pica no estaba flaco marico estaba flaquito estaba uno sé coño 19 años claro y aparte como que siento observado por cuánta cantidad de gente como atención sobre ti yo en A.5 era burro rebeldito ¿sí? por eso es que yo veo ahorita a los panas que se pintan que si los pelos es el color y yo usaba esa mierda en A.5 marico pelo azul morado piercing aquí piercing en la ceja un piercing aquí un piercing en la lengua ¿sabes qué? Lenny Kravitz ¿estás claro Lenny Kravitz? claro tenía un piercing en el ombligo y yo dije yo mamá ponen un piercing y me puse un piercing en el ombligo me puse un piercing en la lengua este marico usaba vainas low faldas vainas y tal y bad bonita estudia sacó una falda ¿entiendes? entonces yo te estoy hablando que eso fue 1999 claro entonces yo la gente los policías me paraban en la calle ¿qué tú hay y tal? y yo coño ¿qué pasó hermano? ¿por qué tenés el pelo así? ¿tú consumes droga? ¿no no? ¿y ¿vendes droga? no tampoco no pagan y porque tenés el pelo azul y yo coño bueno no sé me provocó y bueno y aquí está mi carnet de la Universidad Central de Venezuela hermano yo soy estudiante y para ver bueno ok pero porque tenés el pelo azul no entendían la vena del pelo entonces era como cuando eso fuese 20 años era como un puto extraterrestre en el cementerio mira y a estas alturas de tu vida ya como en un momento que te siento mucho más sereno estás a punto de hacer el concierto Oscarcito que por lo que entiendo es una suerte como de despedida del proyecto es despedida de Oscarcito ok y lo conectas con lo que va a ser Yacosuki ¿cierto? para ir para adelante lo que venga con Yacosuki ¿y cómo le diferencias? ¿cómo lo puedes presentar ante la gente que quizás no está tan familiarizada? tipo como ¿el show? ¿dices tú? no y en realidad el concepto ¿del adiós de Oscarcito? claro ¿por qué adiós del Oscarcito y por qué la bienvenida a Yacosuki? ¿por qué ¿por qué lo sientes así en este momento? bueno porque yo en varias entrevistas lo he dicho desde hace un buen tiempo atrás que igual no me aferro al éxito del pasado estoy convencido de que lo nuevo va a ser bien orgánico y bien espontáneo y bien genuino y bien yo y la gente lo va a recibir con con una bonita energía y porque yo creo que ya hay que darle como que ya o sea a un nombre a un proyecto o sea yo siempre soy creyente de renovar renovar el amor renovar la fe renovar una amistad o sea no porque tú seas amigo de un pana de toda la vida bueno no lo llamas nunca porque ese pana tuyo y va siempre a ser pana tuyo coño una llamadita el pana coño ¿qué pasó perro? que todo bien la familia está bien marico sabes que te quiero burda ese tipo de bien renuevan la renuevan o sea se renuevan entonces yo estoy renovando mi fe a la música mi amor a la música y reconquistando marico pero si te vamos a ver como cantando estaríamos un rato largo o no si 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 vamos pa' esa yo quiero ir pa' esa marico vamos a ver que o sea estoy seguro que como te digo la gente me va a recibir de pinga y y si marico y a esta altura yo sé que los he dicho quizás previamente pero ¿qué significa yakosuki? yakosuki es es un es un golpe es un golpe o sea esto es un oizuki con la misma pierna esto es un yakosuki esto es un oizuki esto es un yakosuki movimiento de cintura oizuki yakosuki no yakosuki es un golpe que yo usaba mucho en los campeonatos me iba muy bien con el yakosuki y tiene mucho que ver con mi lo es y si vale un yakosuki un golpe es un coñazo bien dado y yakosuki va a ser un coñazo un coñazo bien dado entiendo esa es como que la metáfora de la vuelta ¿entendés? yakosuki va a ser un coñazo bien bien es un coñazo nos vamos a salir y ya estamos claros que vamos a ser un coñazo no espero que se sea es lo que esperamos de ti marico después de todo lo que has sacado ¿cuál es la persona más famosa que tienes en tu whatsapp? esparcito vamos a chequear esa vuelta para ver dale dale tengo a esta en whatsapp en whatsapp muy bueno emocionado no lo veo mentira tengo a esta pero eso es whatsapp no eso es como tu número es como el número pero es que claro esos bichos no usan whatsapp no usan mensajes el teléfono de la niña marica me estás enseñando el teléfono que tú que me lo prendes no me lo sé ¿tienes buena memoria? no no tampoco pero mierda que me dio un gusto y todo este whatsapp me puedes enseñar una conversación es el teléfono más famoso que tengo aquí tengo una conversa con este bicho con este bicho no pero es que coño te voy a enseñar por lo menos por encimito así una conversa con la ratica mira la conversa esta es la conversa mira que pasó pero no sé quién es mamá huevo te estoy poniéndolo ya entendí pero te estoy enseñando la conversa mira cómo hacemos con ese día el estudio marico esto sí o no claro que ahora es la pauta bueno sí ah listo en ese estudio dale sí 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 entre otros más me voy a quedar con jlo chico después de lo que vi jlo se me parece que estaba ahí es lo más válido que podemos hacer hasta ahorita no estuvo estuvo no impactante no no puede salir no puede salir o sea me encantaría me encantaría no puede salir no puede salir no puede salir no puede salir hermano yo puede marico yo estaba esperando que me lanzaran que si no a norqui sabes no coño oh ya va norqui famosa claro pero por eso me lanzaste marico 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 es norqui mira aquí entra aquí hablando entre los panas este a qué huele willy smith cuando yo llegué al estudio te voy a mostrar un vídeo bueno te lo voy a pasar para que lo pongas ahí en internet seguramente está en internet este cuando yo llegué al estudio y entro al estudio y veo a will smith marico ahí parado y yo que bola que estoy con el príncipe del rap marico o sea claro o sea estás loco o sea olvídate de todo lo demás papi es el puto el príncipe del rap estoy con el príncipe del rap y voy a a will ahí marico vestido ahí lo vas a ver en internet una camisita relajada que la compro en en la tienda más barata marico un jean baratísimo o sea y yo me fui con mi mejor pijita porque yo tenía que coño atacar una alacra esa marica con will y mark claro y cuando veo a will es que por eso te digo cuando tú me hiciste una pregunta hace rato que coño quién es el artista que más mamagüebe tal más bien yo he sido el mamagüebo o sea yo me he confundido con ropa vaina atuendos y vaina y cuando veo a una talía marico diciéndome que ella prefiere llevar a sus hijos en bicicleta al colegio que en su Rolls Royce que lo tiene parado ahí o su Lamborghini yo soy el mamagüebo marico entonces me he confundido entiendes yo digo coño déjame impresionar a esta gente con una ropa marico como yo impresiono a esa gente con una ropa entiendes entonces he aprendido que son gente igual que uno marico entiendes y te lo reciben así y te reciben o sea yo estaba por lo menos en Comac que es como un padrino para mí como un papá el panada en su casa en chores y camisas y hablando o viendo televisión marico o hablando y ya yo entendí que ellos son humanos también y voy yo relajado también marico mire como vine yo para esta entrevista marico vine con una franelita y no ella cree que tú eres de oro oíste no lo sé Oscarcito tú eres un carajo que confunde pero capaz tienes ahí oro plata no 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 pero capaz tienes una orquídea de uranio fundida tengo una orquídea de uranio que es una imagina que se inventó sasa ¿verdad? ¿de uranio? me voy a buscarla mira de esta vuelta bueno te la voy a para no perder tiempo googlea quiénes son las únicas personas que se han ganado una orquídea de uranio Olga Tañón Silvestre Angón Chini Nacho y Oscarcito y Oscarcito las únicas personas en el mundo entero que se han ganado una orquídea de uranio uranio suena hueón imagínate que tú entras a Estados Unidos no ¿qué es eso? no una orquídea de uranio marico o sea llega la FBI helicópteros y vayan este para nada explota Estados Unidos uranio marico uranio se hace para la bomba increíble que tengo una orquídea de uranio tengo una orquídea de uranio es como de amantium es una vaina que es increíble hicieron primero oro era lo más cabrón hace muchos años platino de P doble platino diamante doble diamante y después se inventaron uranio no se pusieron locos era un momento que si venevisión era que sí yo tengo una orquídea de uranio en la casa no es que eran que sí ya era un momento que no tiene ni sentido señor Oscar Hernández Yacosuki Oscarcito estamos concluyendo se está acabando todo esto llegó el momento de hacer la última pregunta mira tensión iluminación tensión es mucho atrasado presión mientras más tomo caña más estás prendido yo estoy prendido estoy juguetón no estoy prendido niveles así que me siento muy orgulloso de mí porque yo tengo burda de tiempo sin hacer este programa y lo volví a hacer y estoy como que estás relajado no o sea estoy cool yo tengo la oreja en pelo roja y un poco explotada ok pero no estoy chévere pero estoy todavía sé como me llame esa vuelta y donde vivo viste el concierto de Cerno Infantino el streaming bien de pinga pero lo viste que lo pagaste no lo vi con ellos aquí en el momento lo vi en el momento lo grabaron aquí tengo entendido y bien de pinga por eso es que entregrados se está grabando aquí porque yo dije ¿dónde se grabó? vamos ahí Cerno Infantino son 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 Cerno Infantino marico imagínate unos carajos que tenían el superpoder cantan no no hay nada las canciones marico no solo eso sino que tenían el superpoder de matar a peruanas solo viéndolas las veían se morían imagínate esa vaina las veían se morían las peruanas imagínate esa vaina quisiera yo que te murieras tú ahorita me encantaría que te murieras marico bien de pinga el concierto de Cerno Infantino eso inspiró a muchos de nosotros a hacer conciertos de streaming estoy hecho una laca no le dé más alcohol a este niño no le quiero matar a nadie aquí el alcohol es más arrecho que el de Venezuela por eso es que estás diciendo esa locura yo iba a lanzarme el shot de arriba y nos vamos a jugar a la vaina ya vamos a hacer la vaina última pregunta shot Oscarcito pregunto tú decides responderla o de tomarte tu anís ahí te la responde y me la voy a tomar igualito tu anís el mono como es esta verga el mono si es el mono ok estimado Oscar Andanes estimado Yokozuki estimado Yokozuna doctora es vieja marico Yokozuna de la verdad Yokozuna es pasada en el canal 2 en la RCTV marico de noche claro marico tenías que escaparte de tus papás y tras marcharte para Yokozuna la patagólica de sábado ok Oscarcito en una entrevista con nuestro amigo Israel Israel es más pana que el coño con nuestro pana Israel tú llegaste a comentar que bueno con el estatus que habías alcanzado gracias a tu trabajo y tu esfuerzo aún así había gente que capaz tú le escribías y te dejaban visto si eso pasa siempre bueno entonces tiene eso ya vaya ok señor Oscar Hernández Jogercito nombre y apellido de los artistas que les has escrito y te han dejado un visto muchos para no ver esa susceptibilidad aquí pero eso siempre pasa a veces el ego el ego es el peor enemigo del arte del hombre del empresario de la persona exitosa de quien sea este ay este maricón tira como que hay que tira un hielo para allá tira hielo mire este hay tres vainas que joden a cualquier persona exitosa ok el dinero la fama y el poder esos tres juntos esos tres juntos es un gran resumen del resumen del ego como tal muchas veces no solamente artistas consagrados mundialmente y bueno a veces tú ves chamos que están comenzando su carrera y tú les quieres coño papi arrecísima tu canción te felicito que orgulloso de ti y tal y te dejan en visto entonces tú dices mira caracho o sea a mí no me han dejado en visto Woody Smith marico o Marc Anthony o Jennifer Lopez o Thalía o Ricky Mantis ¿Quién te han dejado en visto carcito? mira pero me han dejado en visto varios marico pero más a ver si no vamos a tomar el choto no 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 me arreché me arreché esta vaina ya salud papi te arreché conmigo te arreché conmigo no jamás contigo pero bueno después de este día no me hagan jamás en visto tú vas a decir que no marico marico yo jamás en marico yo no puedo han visto carcito así me escriba que sigue pa bicho sabes que hace poco Ricky Mantis estuvo nominado con Tiburones una canción que yo hice con un pan que se llama Pablo Preciado mexicano bien bonita es como cuchi y yo el día de los cramis yo estaba dormido y me llaman como a las 8 de la mañana y así que en cara me está llamando me está llamando cuando veo así Ricky Mantis me está llamando Ricky Mantis a las 8 de la mañana entonces atiendo ¿aló Ricky? sí Ricky papi ¿es divino todavía? dale si va ok y ese cuerpo delicioso ¿no? chévere tu esposo también divino los dos divinos y los chingados divinos todas las familias divinos dale ¿me llamabas para qué? Ricky me dijo coño es casi tu buenos días y tal disculpa que te llames a esta hora sé que a lo mejor puedes estar durmiendo pero solamente quería darte las gracias por tiburones así mismo gracias por tiburones gracias por haber trabajado contigo y por eso estamos nominados coño quisiera seguir trabajando con marico y van a venir un panito de estos no han visto está claro y nos vas a decir quienes son iguales entonces vamos a tomar el pan es rico y tremendo tipo pero dime a ese dicho burda es lindo el pan te lo digo no digas a la gente tápate de la cara y dime a mi quién fue no vale varios marico o sea no te puedo decir uno porque marico tápate de la cara y dime a mi yo quiero saber no porque ese micrófono recoge mucho no te lo digo después del programa dice ese coño en verdad marico tú verga perro que pasó todo bien visto en visto que ahora tienes tu pero como siempre quiero decir un hombre donde las pego como siempre pasan un año y el pan se desaparece yo he visto a Zayna por 20 años de carrera siempre he visto gente súper talentosa marico como que ir así y de repente para abajo por esa misma mierda feliz navidad marico te le echaron más vaina marico te eres loco no le pasará eso es un anicum vodka porque el vodka también es blanquito no damas y caballeros manados y manadas oscarcitos y oscarcitas hemos concluido el entregados el día de hoy con el señor Oscar Hernández K.Oscarcito marico lo logré es el primero de Miami y lo hice súper bien no me equivoqué en nada ¿verdad? le dijiste decir cuenta por Miami estoy prendidísimo yo le eché bola yo no tomo mucho ¿estás claro de eso? marico le echaste un bola o sea para estas alturas o sea como yo yo que aguanto estoy prendido y le echaste bola tengo las orejas un poco explotadas pero late claro las tengo las tengo un pelín como que fritas marico las tengo como una mortadella fritas marico 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 ¡Suscríbete al canal! O sea, como que ya de aquí en adelante ya no sé qué pasa de mí. O sea, yo ahorita puedo decir que si tú me dices que si, marico, vamos a... No, empieza, Ximena, a coger, matar o empiezas a jugar. Marico, tú me dices ahorita que si vamos a Lidl High Tea, que hay una rumba, yo digo plomo, mamá huevo. Ahorita yo no creo en nadie, bicho. Estoy en ese punto de la noche. Mamá huevo, no creo en nadie. Mira, hay que tomar cierto fondo blanco. Ya me lo estoy tomando, mamá huevo. Pero salvo aquí, salvo aquí, compadre. Mira, no, marico, fuera paja, fuera paja. Gracias, Juan, gracias por venir. No, vale, gracias. Y sabes qué, hay mucha gente como tú, que es un bicho que ha vivido como una Venezuela en la que había como una industria del entretenimiento que de verdad era sustentable. Y después trascendió y empezó como a trabajar en otro lugar en el que de pinga. Y es cool ver bichos que sean reales como tú, como que se sienten a uno y te digan, marico, yo estaba que si en el valle y después conocí a este bicho y estaba acá. Y ese pedo de realidad de la que vivimos todos es muy gratificante que sí. Son aprendizaje. Como en tu caso, entonces, no me echa la que me he rascado, pero sí es verdad. Estás hablando burro de cojo, nada, pero te lo agradezco. Marico, haz de pinga. No, 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 no. Estoy jodiendo, no, 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 no. Estoy jodiendo, no, 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 no. Estoy jodiendo, no, 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 no. Gracias por venir. Aplausos, muchachos. Hasta luego. Buena vida. Estamos prendidos. Vamos prendidos. Voy, pues. Vamos prendidos. Dale, mamá, coño, yo me estoy tomando esta vaina. Estoy guerreando aquí, hermano. ¿Tú eres loco? ¿Y qué pasó con la vaina? ¿De la nariz? No, hiciste la nariz. Te vas a rascar, marico. ¡Apláusenlo! Dale, papi. Gracias, hermano. Te amo.